Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de este ciclo de charlas del Museo Histórico Nacional, que se llama Provincias y Nación, Historias Argentinas, provincias y nación, en el cual, para quienes no han venido nunca, tomamos siempre distintos temas de alcance nacional y los analizamos en tres espacios provinciales o regionales diferentes, y bueno, siempre contamos entonces con tres destacados especialistas y tres espacios distintos. Hoy tenemos un tema apasionante, que es la cuestión de la conflictividad social y la acción política en el periodo de las presidencias radicales, el periodo de 1916 a 1930, y para eso invitamos a Hernán Camarero a hablar de la, por entonces, Capital Federal. Camarero es profesor de la Universidad de Buenos Aires y también investigador de CONICET. También tenemos a Luis Garcés para hablar del caso de San Juan, él es profesor de la Universidad Nacional de San Juan, y también tenemos a Alejandro Hasinski para hablar de la provincia de Santa Fe, también de la UBA y del programa Verdad y Justicia. Para quienes no han venido nunca, les recuerdo o les cuento que pueden tener la posibilidad de hacer comentarios y también preguntas que al final retomamos, volvemos a aparecer todos y charlamos con los expositores, haciendo acercar las consultas del público. Bueno, dicho esto, les cuento que tienen cada uno media hora para hablar, van en orden alfabético, así que empezamos ahora con Hernán Camarero y nos vemos luego al final de la semana. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, espero que se me escuche bien y se me vea bien, entiendo que sí. Bueno, en primer lugar, agradecer a Gabriel la invitación a este ciclo, la presentación recién que hacía, a Florencia, a todos los encargados de la invitación y de la organización de esta actividad, que realmente es muy interesante, la he venido siguiendo en estos últimos meses, así que es un placer estar aquí con ustedes y también en esta mesa compartiendo con Luis Garcés y Alejandro Hasinski un tema, como decía recién Alejandro, sin duda muy apasionante, que es realizar una reflexión en torno a este ciclo histórico que ubicamos entre 1916 y 1930, comúnmente conocida como la era de las presidencias radicales, es decir, la presidencia primero de Hipólito Yrigoyen del 16 al 22, luego la de Marcelo Tealviar del 22 al 28 y luego la segunda presidencia de Yrigoyen en el 28 y finalizada en realidad abruptamente por el golpe militar. En realidad el objetivo no es, el título es bastante indicativo, no es hacer un abordaje desde una historia política meramente institucional, descriptiva, sino tomar como eje lo que el propio título sugiere, tomar como eje el vínculo entre lo que fue la acción política, cómo se desenvolvió la política durante esta década y media de las presidencias de Yrigoyen y Alvear y cómo se procesó esta acción política en consonancia con el conflicto social. Y cuando hablamos de conflicto social nos estamos refiriendo fundamentalmente por el teatro, digamos la geografía que me toca a mí desarrollar, que es el ámbito de la capital federal, esto va a ser claramente complementado con las intervenciones de Alejandro y Luis sobre otros territorios nacionales, cuando hablamos de la conflictividad social para el escenario de la ciudad de Buenos Aires cobra absoluta importancia el mundo del trabajo, el mundo de los y las trabajadoras, ese mundo obrero que había alcanzado ya dimensiones muy importantes para esta época y que van a motorizar una serie de conflictos, de huelgas que exigen un análisis bien detenido, incluyendo por supuesto la que se configuró como el conflicto más profundo, más extendido, más violento y mucho más conocido, sobre el cual podemos todavía ensayar algunas preguntas, que fue la semana trágica, que fue conocido como la semana trágica de enero de 1919. Bueno, entonces va a ser esta una exposición apretada donde vamos a interrelacionar cuestiones de qué hacen a la historia social, cómo estaba configurada la sociedad porteña de esos años, la subcomposición, el peso que tenía la clase trabajadora en conjunto de la sociedad, las clases medias, vamos a hacer una reflexión sobre la dinámica de la política de los gobiernos radicales y luego nos vamos a centrar específicamente en la cuestión del movimiento obrero, sus tendencias políticas y la dinámica de conflictividad. Bueno, respecto a lo primero, la primera cuestión, algo adelanté, tenemos un periodo entre el 16 y el 30, signado por un cambio político muy fuerte, se discute mucho esta cuestión de cuánto hubo de ruptura, de continuidad en el periodo radical respecto al periodo anterior, el del régimen oligárquico conservador. Si hay cierto consenso, aunque hubo una fuerte continuidad en los aspectos fundamentalmente que hacen a la política económica, es decir, globalmente el llamado modelo económico primario agroexportador no sufrió modificaciones sustanciales, independientemente de la crisis que ocurrió entre 1913 y 1918, durante los años de la guerra, más allá de esa crisis, que fue una crisis, digamos, objetiva, no hubo un replanteo profundo del modelo agroexportador. Pero sí es evidente que a partir de la ley Céspedia en 1912 y la reconfiguración de nuevas fuerzas políticas y con el arribo de Yrigoyen al gobierno a fines del 16, hay un cambio en la política, sobre todo en el estilo de ser política, en la amplitud que alcanza la lucha política a nivel nacional y particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Hay un cierto consenso, una cantidad de autores que han examinado este periodo, desde David Rock, Waldo Ansaldi y otros, en definirlos como un ciclo, digamos, que surge de una operación transformista por parte de la clase dirigente, la clase dominante, que opera una apuesta transformista, manteniendo la hegemonía, digamos, la hegemonía burguesa, pero cambiando el carácter, una hegemonía organicista que representaba directamente los intereses de la clase dominante, se pasa a un tipo de hegemonía más abierta, más pluralista, en donde surge un partido burgués moderno que alcanza dimensión de masa, que es el partido radical, la unión cívica radical. Había surgido en verdad en 1890, 91, pero en este periodo, y sobre todo en la década del 10, y sobre todo desde el momento que levanta la abstención, a la que se había replegado desde mediados de los años 90, cuando levanta la abstención y decide presentarse elecciones, primero elecciones legislativas y luego elecciones ejecutivas, y logra el triunfo tan resonante en el año 16 y arriba al poder en octubre del 16, comienza inevitablemente un nuevo ciclo político en el país y también en la ciudad. Que recordemos no tenía autonomía, digo, no se elegía el intendente, sino que el intendente de la ciudad era nombrado directamente por el Ejecutivo, es decir, la gobernanza de la ciudad de Buenos Aires quedó en manos de los radicales, los radicales hicieron cargo de la ciudad de Buenos Aires, del gobierno nacional y de la ciudad de Buenos Aires. Cambia la política porque hay una masificación de la lucha política, los radicales inauguran un repertorio organizacional tremendamente novedoso que va a ser el de los comités, hay una fuerte discusión si es un elemento de nueva política o de la vieja política, lo cierto es que los comités, los comités de la UCR se desparraman por la ciudad, la UCR se convierte ya desde esa época y avanzada a los años 20 en la mayor asociación civil y política de la Argentina, gigantesca organización que particularmente inunda las calles porteñas de esos comités, en los que realiza toda una serie de actividades de redistribución, digamos, social, de redistribución de vínculos políticos, de acceso al Estado a través de punteros, de caudillos y, bueno, constituye lo que algún autor hace muchísimos años, David Rock, llamó un sistema de patronazgo, es decir, una forma de clientelización sobre todo en sectores medios, que además el Partido Radical administra particularmente en los años 20 a partir de una ampliación del gasto público. Bueno, entonces, si no está tan puesto en cuestión el vínculo que ata la UCR a los sectores medios, sí hay una cuestión interesante que tiene que ver con el vínculo que tiene con la clase obrera. ¿Y por qué esto es importante? Porque la clase obrera ha ganado un peso y una dimensión en la Ciudad de Buenos Aires notable. Y sobre esto me quiero detener muy brevemente. ¿Qué queremos decir? Aún bajo un modelo primario agroexportado, va a decir, un modelo que gira fundamentalmente en torno a la producción y exportación de materias primas, de carnes, cereales, había comenzado desde el fin del siglo, sobre todo desde el inicio del siglo, un desarrollo de producción manufacturera de ciertas dimensiones. Ya el censo industrial de 1908 lo había detectado. Pero sobre todo el de 1914, justamente a las puertas del arribo de los radicales al gobierno, se mostraba una ciudad, una ciudad de Buenos Aires, cuya composición obrera, trabajadora, era cada vez más sostenida. Ese censo de 1914 indicó que había ya en la Ciudad de Buenos Aires cerca de 35.000, entre 35.000 y 37.000 establecimientos industriales. Por supuesto, muy pocos de gran industria, de gran tamaño, sobre todo eran tamaño medio y sobre todo tamaño pequeño, ¿no? Que empleaba muy poco a muy poco personal. Es decir, estamos hablando de una producción manufacturera industrial más bien desconcentrada, pero ya muy firmemente instalada. El número de trabajadores ya para mediados de la década de 1910 se acercaba a cerca de 170.000. Estamos hablando de obreros y empleados de la producción manufacturera. Entonces, estamos hablando, por supuesto, de un volumen importante que se complementaba, a su vez, con los trabajadores del sector transporte, muy significativo, desde luego, los ferroviarios, los marítimos, los trabajadores vinculados a la carga y descarga en el puerto de la ciudad, los trabajadores de la construcción, también muy importante porque la construcción va a tener un desarrollo firme, y todos los trabajadores de tipo domiciliario y de servicio doméstico, etcétera, que hacían un número que posiblemente para principios de los años 20 se extendía a más de 350.000 personas. Es decir, estamos hablando de una ciudad de Buenos Aires cuya población, indicado el censo de 1914, tenía unos 1.800.000 habitantes. Bueno, es probable que de ese 1.800.000 habitantes, cerca del 40% fueran pertenecientes a una familia trabajadora. Es decir, estamos hablando de una ciudad de Buenos Aires, para de algún modo cerrar la definición, fuertemente obrera, con una composición obrera muy significativa y que ya se proyectaba, no solo como a la principal ciudad industrial del país, sino a la principal ciudad industrial de América Latina. Ese rango lo mantuvo hasta los años 30, cuando San Pablo y otros centros industriales de Brasil empezaron a competir. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Buenos Aires era en los años 10, en los años 20, en los años que estamos hablando, una ciudad de perfil industrial y de perfil proletario sumamente importante. Y esto, de algún modo, discute ciertas teorías o concepciones historiográficas que han, sobre todo, recreado la ciudad de Buenos Aires en ese periodo de entreguerras como una ciudad más bien de sectores medios, o en donde la composición obrera se había difuminado, había perdido presencia. Todo lo contrario. En realidad, en los años 10, en los años 20, Buenos Aires se convierte en un gran centro fabril y proletario, y además con una composición extranjera muy clara. Ese mismo censo de 1914 mostraba que si la población total del país era de poco menos de 8 millones de habitantes y en la población extranjera era superior al 35% de la población, en Buenos Aires era casi el 50%, o más del 50%. Estamos hablando entonces de una ciudad industrial, de una ciudad obrera y una ciudad con fuerte composición extranjera. El otro elemento que quería señalar es cómo se había organizado desde el punto de vista social, político, sindical, esta clase obrera, que por cierto no había surgido en los años 10. En realidad, la clase obrera se venía constituyendo en el país y fundamentalmente en Buenos Aires desde los años 1880, 1890. Las primeras organizaciones obreras de significación surgieron ya a fines de los 80, y bueno, tenemos los primeros intentos de forjar una federación a nivel nacional, intentos más bien fallidos, durante los años 90. En 1896 se termina de fundar un partido socialista, y hay una corriente anarquista que desde la edición del diario La Protesta, La Protesta Humana, en 1897 se afirma y se convierte en una corriente de peso y de organización para el movimiento obrero. De modo que, entrado el siglo XX, tenemos una clase obrera que además de extenderse en términos cuantitativos y hacerse muy firme en la ciudad de Buenos Aires, comienza con un nivel de organización importante, en 1901 conformando la FOA, Federación Obrera Argentina, que luego toma el nombre FORA, Federación Obrera Regional Argentina, y dirigida por los anarquistas. Por una corriente particularmente del anarquismo, no tanto los anarcoindividualistas, sino los llamados anarquistas organizadores, los que propiciaban la organización y la lucha proletaria, con un perfil más marcadamente clasista. En esa primera década, de 1901 a 1910, fueron los anarquistas la corriente hegemónica del movimiento obrero, que lo lanzaron a grandes luchas, ustedes recuerdan, las huelgas 7, 8 huelgas generales, la huelga de inquilinos, los lanzaron a la movilización callejera, cómo no recordar, la Semana Roja de 1909, reprimida tan sangrientamente, y por supuesto, las huelgas del centenario de mayo de 1910, que terminaron reprimidas y con una derrota de la FORA anarquista muy importante. Los anarquistas no eran la única corriente del movimiento obrero, había otra corriente importante, que era obviamente la que se enrolaba en las filas del Partido Socialista. El Partido Socialista se había firmado como un partido político de envergadura, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. Para la época de la lisa Espeña, cuando se abren las elecciones, el Partido Socialista no va a tener nunca menos del 25 o 30% de los votos en la ciudad. Es decir, es un partido sólidamente implantado y que tiene mucho voto obrero. Sin embargo, a diferencia del anarquismo, el Partido Socialista tiene una relación, si se quiere, un poco más esquiva con el movimiento obrero en esos años. Es decir, el perfil del partido fundado especialmente, o refundado por Juan B. Justo, es hacia el perfil de un partido esencialmente reformista, parlamentario, que prioriza la lucha política, la lucha político-electoral. Le da un lugar a la lucha, por supuesto, a la lucha cultural, a la lucha cooperativa y a la lucha gremial, pero tiende más bien a postular una desarticulación de la lucha política, de la lucha sindical y más bien a desatender. Y sobre todo lo que tiene que ver la lucha sindical en el plano de la acción directa, como la que propiciaban los anarquistas. Entonces el socialismo había tenido una presencia destacada, pero menos firme que la del anarquismo. Y por supuesto, hay que destacar que se había erigido una tercera corriente en el movimiento obrero, que era el sindicalismo revolucionario. El sindicalismo revolucionario había surgido como una decisión del Partido Socialista hacia 1905-1906, inicialmente con una concepción fuertemente revolucionaria, de allí su nombre, impugnando el perfil reformista del Partido de Justo, propiciando como netamente la acción obrera como una acción eminentemente sindical, es decir, desdeñando la lucha política y sobre todo la forma partido y recalcando la relevancia de, como forma de organización y de lucha, el sindicato. De ahí su nombre, sindicalismo. Bueno, ocurre que esta tercera corriente del movimiento obrero después de la derrota del anarquismo en las huelgas del centenario de 1910. Y después de que se abre este nuevo ciclo político que antes se anunciaba con la ley Céspedia, que es un intento, de algún modo, de integración política, de integración social y política, que favorece tanto al Partido Socialista. El Partido Socialista se presenta a elecciones y empieza a obtener parlamentarios, presencia en la Cámara de Diputados o en el Senado. Es decir, la opción político-parlamentaria es muy aprovechada por el Partido Socialista. Claro, obviamente debilita muy fuertemente a la opción más confrontacionista que allí había, que era el anarquismo. Y bueno, la debilidad del anarquismo, que no pudo ser llenada por el Partido Socialista, porque estaba bajo otra estrategia, digamos, fue aprovechada por esta tercera corriente, que fue el sindicalismo. Y el sindicalismo, entrada en la década de 1910, se convierte en una corriente hegemónica. Esa hegemonía sindicalista se hace anotar en el noveno congreso de la FORA, de la Federación Obrera Regional Argentina, en 1915, poco antes de Kirigoyen asumir al poder, cuando los sindicalistas ganan la dirección y se hacen cargo de esa central, de la FORA. De modo que, si sacamos una foto del momento en el que Kirigoyen llega al gobierno, ¿con qué movimiento obrero se encuentra? Desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista ideológico, se encuentra con un movimiento obrero que ha culminado, que ha culminado el pasaje de la hegemonía anarquista a una hegemonía sindicalista. El movimiento obrero argentino está organizado por el sindicalismo revolucionario. Hay un Partido Socialista que tiene presencia, que dirige algunos gremios, como los municipales, con Pérez Leirós y otros, pero el fuerte del Partido Socialista, vuelvo a decirlo, es la actividad político-electoral parlamentaria. En el movimiento obrero, los grandes interlocutores son los sindicalistas revolucionarios. Que empiezan a ser fuerte a la FORA. A la FORA del noveno congreso se convierte, para 1920-21, en su pico, en una organización de masas. Si aquella vieja FORA anarquista, conocida como la FORA del quinto congreso, porque en su quinto congreso de 1905 había embanderado a la FORA en los principios del comunismo anárquico. Si aquella FORA anarquista del quinto congreso tenía reunida no más de 20-25 mil adherentes, la FORA noveno congreso, la FORA sindicalista, llegaba para el año 21 a tener cerca de 100 mil adherentes. Y 500 organizaciones en su seno. Con una fuerte composición de los ferroviarios. Precisamente, los ferroviarios y los marítimos, allí estaba el corazón del poder sindicalista y del poder FORA. Había habido un proceso de organización muy fuerte por parte de los ferroviarios. Se había constituido primero la FOF, Federación Obrera Ferrocarrilera, que es la que justamente va a luchar y a negociar con Yrigoyen en tantas oportunidades. Y por otra parte, otra gran organización, también en los años 10, que fue la FOM, Federación Obrera Marítima, que agrupaba a los trabajadores, precisamente, que realizaban el transporte fluvial y marítimos, que era una constelación de sindicatos de oficio que se agrupaban en la antigua madre. La FOF, que luego en el 22 se convirtió en Unión Ferroviaria. Y la FOM van a ser los dos grandes bastiones del sindicalismo y de la FORA del IX Congreso. Son estos sindicatos, es esta organización de la FORA la que va a lidiar con Yrigoyen en un proceso de conflictividad que es el tercer gran eje que quiero analizar. ¿Conflictividad? ¿Qué tenemos para decir en este plano? Bueno, primero vamos a hacer una periodización de esta conflictividad. Empezando desde principios de siglo, yo había señalado anteriormente que desde 1901 a 1902, con la constitución de la FOA y la primera huelga, esos primeros años, esa primera década, hasta 1910, había sido una década de intensa conflictividad laboral. La recordamos, como mencionaba, las huelgas, las grandes manifestaciones anarquistas, fuertemente reprimidas por el régimen conservador, que había aplicado primero la ley de residencia, que expulsaba del país inmediatamente a cualquier extranjero que fuera encontrado en una actitud de desorden público, una huelga, una manifestación, y que incluso luego fue reforzada por la ley de defensa social en 1910. Decía entonces, esa primera década de fuerte conflictividad que estaba vinculada, no sólo a la hegemonía anarquista en el movimiento obrero, con una corriente de lucha, de confrontación, sino también a que había sido una década de baja relativa al salario real. Esa situación había terminada hacia 1910, con la derrota, la derrota de la FOA anarquista, la derrota del movimiento obrero, muy fuerte. La FOA anarquista fue descabezada dos direcciones, y conoció un proceso de declive muy significativo en los años que siguió. Pero además de la derrota al anarquismo, y además de operar esta política de integración social y política que fue la ley de S. Peña, que debilitó al anarquismo, hubo otro elemento. Hubo cierto mejoramiento del salario real en los primeros años, por lo menos hasta 1913. Eso también operó como un mecanismo de repliegue del movimiento obrero. Pero bueno, todo cambió significativamente, me gustaría hablar sobre esto algunos minutos, en 1913. ¿Qué hecho tan relevante ocurrió en 1913-1914? El inicio de la Guerra Mundial. Te dirán, bueno, la Gran Guerra inició en realidad en julio-agosto del 14, pero desde 1913 existieron las guerras balcánicas. Y las guerras balcánicas ya anticiparon el efecto de la Gran Guerra, que se extendió durante cuatro años y medio más. Provocar un descalabro económico, además de una guerra, un descalabro militar, con una enorme cantidad de destrucción, de matanzas, que incluso una guerra que llegó al propio Atlántico Sur, pero que tuvo un impacto en lo económico, y de eso me interesa hablar, muy importante. Esa guerra provocó el fin de lo que muchos llaman la Belle Époque, una etapa de expansión del capitalismo muy fuerte. Y provocó una crisis económica a nivel internacional muy profunda, con altísima inflación, con recesión. Impactó de lleno en la economía argentina. Esto es fundamental para entender por qué, en buena medida, también el triunfo de los radicales, la derrota de la derecha conservadora. Miren, entre 1913 y 1918, la economía argentina se contrajo a tasas del 6,1 anuales. PBI se contrajo a tasas del 6,1 anuales. Cayó cerca del, más del 20%. Fue una crisis económica impresionante, es la más grave del siglo XX, casi comparable a la de crisis del 2001, incluso superior a la de 1930. Feroz contra acción económica, que golpeó sobre todo al sector de la producción agropecuaria. Eso, lógicamente, generó un quebranto y generó una ola de desocupación muy alta. La desocupación llegaba para el año 18, 19, en el país, en torno al 20%, y se hacía sentir muy fuertemente en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, como saben, esa gran crisis brindó alguna oportunidad. El quebranto fue muy fuerte en el sector agropecuario, pero le brindó una oportunidad a la industria, a la producción manufacturera industrial. Mirá, una suerte de anticipo de la sustitución de importaciones que sería tan clara en los años 30. Es decir, la producción manufacturera, después de un año y medio, dos años de compartir el quebranto del sector agropecuario, sin embargo, a partir del año 16, 17, comienza a aprovechar las circunstancias. Había mermado fuertemente las importaciones, había encarecido fuertemente las importaciones, porque, claro, la guerra y la guerra submarina había significado la suba del precio del transporte, de los seguros, y entonces habían encarecido sumamente los productos, y entonces mermó fuertemente la importación, pues había mermado también fuertemente la exportación, y para equilibrar la balanza comercial, fue inevitable avanzar a un proceso de sustitución. Y bueno, esa sustitución atrajo mucho mano de obra anteriormente desempleada. La desocupación siguió siendo importante, pero mucho menos a partir del año 17, 18. Fíjense entonces el proceso que les quiero narrar. Estamos en un escenario en donde la crisis, primero tiene el puesto de mando, a partir del año 13, 14, produce un quebranto espectacular, una baja de los salarios reales notable. Los trabajadores tienen razones para ir al conflicto, tienen muchas razones para ir a la huelga en esos años, pero no van a la huelga, no pueden ir a la huelga, porque la tasa de desocupación es muy alta. Entonces prefieren eventualmente un bajo salario o malas condiciones de trabajo que ir a una huelga de la cual puedan perder el empleo y no recuperarlo. Entonces, al principio, la voracidad de la crisis económica, el 13, 14, 15, hace derrumbar la conflictividad laboral. Pero a partir del 16, 17, ese proceso de sustitución de importaciones que crea empleo vuelve a llenar la fábrica de trabajadores con muy bajos salarios, con muchas demandas incumplidas que tenían que ver con la jornada laboral, porque obviamente los empresarios aprovechan las buenas circunstancias, no precisamente para tomar empleo y para mejorar las condiciones laborales, todo lo contrario. Y entonces el cúmulo de demandas insatisfechas de los trabajadores es muy fuerte. Y hay demandas por salario, hay demandas por acortamiento de la jornada laboral, hay demandas por el pago de las estras, por el descanso dominical. Uno ve el pliego de reivindicaciones de las huelgas y todas van en esta dirección. Y bueno, ese escenario cambia a partir del año 17. Y es a Irigoyen al que le toca administrarlo. Es decir, Irigoyen apenas sube al gobierno en octubre del 16, se ve inmediatamente en la necesidad de administrar una ola de conflictividad laboral impresionante que incluso supera la que había ocurrido en la primera década del siglo. Es decir, a partir de incluso ya noviembre, diciembre del 16, y todo lo largo del año 17, 18, 19, 20, 21, casi todo su mandato se vio teniendo que administrar una ola de conflictos impresionantes. Un reguero de huelgas prácticamente por toda la geografía nacional. Seguramente Luis y Alejandro tomarán algunos de estos conflictos, algunos de los cuales terminaron en espantosas matanzas, como todos sabemos. Pero yo me voy a concentrar por último en lo que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires. Las huelgas, miren, fue por todos los sectores. Fue en el sector transporte y servicios. Hubo huelgas recurrentes de las dos grandes organizaciones obreras, las que mejores condiciones tenían para ir al conflicto. Los ferroviarios y los marítimos. Ya desde fines del 16 y en los primeros meses del 17, hubo un reguero de huelgas en el sector del transporte. Ferroviarios, marítimos. En donde Irigoyen además inicialmente se quiso comportar como un presidente obrerista. Ese era un presidente que buscaba todo tipo de gestualidad y de comportamiento para congraciarse con el sector obrero en búsqueda de votos. El gran objetivo que tenía Irigoyen y que también va a tener luego Alvear. Ya el voto a las clases medias lo tenía, pero va a la conquista del voto de los trabajadores. Y entonces, más que montar una sólida legislación laboral y formalizar las relaciones laborales, extendiendo la labor del DNT, sobre todo prefiere Irigoyen el contacto personal. Recibir delegaciones en la Casa Rosada y mostrarse inicialmente como amigo de los trabajadores, incluso de los trabajadores en huelgas. Pero claro, cuando la huelga se extiende en el tiempo, o se radicaliza, o afecta el funcionamiento de la economía, del comercio exterior, ese acuerdo tiende a disolverse. Aparece un Irigoyen, un ejecutivo más cercano al sector empresarial y termina rompiendo ese acuerdo y termina incluso apelando finalmente a la represión. Ese es el destino de las huelgas de los marítimos, de los ferroviarios, de los municipales. Otro gremio importante en la ciudad de Buenos Aires, dirigido por los socialistas, de los telefónicos. Pero bueno, acá el gran ausente en el relato, hasta este momento, son los sindicatos industriales. ¿Qué ocurría con ellos? Eran más débiles, es cierto. Frente al poder de los ferroviarios y marítimos, la organización de los trabajadores metalúrgicos, o de los textiles, o de los trabajadores de la madera, era menor. Indudablemente era menor. Además, los sindicalistas no los habían organizado. Tampoco los socialistas. Pero vivían todavía los anarquistas. Un débil anarquismo. Y una cuarta corriente del movimiento obrero, que empieza a aparecer en escena, que es el Partido Comunista. Decisión por izquierda del Partido Socialista. Otra decisión por izquierda del Partido Socialista. Surgido en 1918, primero con el nombre de Partido Socialista Internacional, y en 1920, tomando el nombre de Partido Comunista. Sección Argentina de la Internacional Comunista, fundada por Lenín en el 19. Es la cuarta corriente, la que empieza a hacerse fuerte en los años 20, lentamente, gradualmente, en el movimiento obrero industrial. Relativamente más débil. Un movimiento obrero industrial más débil. Frente al poder que exhibía el movimiento obrero en el sector transporte y servicios. Pero que comenzaba a aparecer. Y en donde los niveles de explotación, claro, los niveles de desorganización eran muy grandes, pero también los niveles de explotación eran mucho más grandes. Y yo creo que esto se ve muy claramente en el episodio que quiero narrar, que es el que tiene que ver con la semana trágica. Es decir, la huelga, esa gran protesta que comienza con una huelga en una gran fábrica metalúrgica en la ciudad, ubicada en los barrios de Parque Patricios y Pompeya, que era la fábrica de Pedro Bacena. Una gran fábrica que empleaba cerca de 1.500 obreros, que había tenido problemas durante la guerra para abastecerse de insumos. Y entonces había recurrido a una baja de salarios y a despidos. Y que se ve en diciembre del 18 en una huelga por demandas muy básicas. Uno ve el pliego de reivindicaciones, aumento de salario, cortamiento de la jornada de 11 a 8 horas. Demandas muy básicas. Que, por supuesto, Bacena no atiende. Es más, recurre a esquiroles, a rompehuelgas para reemplazar a los trabajadores huelguistas. Y bueno, todo se precipita en la primera semana, al fin de la primera semana de enero de 1919. El día 7 hay un incidente en las puertas de la fábrica, allí en la calle Pepirí, Amancio Alcorta. Un tiroteo entre fuerzas del sindicato, un pequeño sindicato muy aguerrido, anarquista, llamado Sociedad de Resistencia Metalúrgicos Unidos, y los rompehuelgas. Y los agentes armados de la propia patronal, que querían defender los rompehuelgas. Interviene la policía, intervienen los bomberos, hay un tiroteo, mueren cinco personas, más que huelguistas vecinos del barrio. El gremio metalúrgico, la foro anarquista declaran la huelga general y llaman a una gran concentración para el día 9 de enero para ir a enterrar a los muertos en la Chacarita. Una concentración impresionante. Si uno saca la foto de aquel jueves 9 de enero de 1919, queda muy claro, blanco sobre negro, los niveles agudos de la conflictividad social, laboral que había alcanzado la Argentina en ese periodo. Se calcula que esa manifestación que surge de los barrios del sur y que caminan por prácticamente toda la ciudad, por la calle Corrientes, camino al cementerio de Chacarita, llegó a movilizar muy probablemente cerca de 150.000 personas, en donde la presencia de la corriente anarquista, la corriente ácrata, fue muy fuerte. Llegado a la esquina de las calles Corrientes y Yatay, parapetados desde una iglesia, tirotean a la multitud elementos policiales y sobre todo grupos de choque, grupos parapoliciales que aparecen en escena, guardias cívicas, guardias blancas que se constituyen ante lo que denuncian como una inactividad del gobierno de Yrigoyen y que van a cumplir un papel durante esos días. La manifestación termina en el cementerio de Chacarita en donde no puede realizarse el acto, el funeral, pues la represión policial es brutal y se calculan allí 100 muertos que son enterrados incluso en fosas comunes. Inmediatamente, desde el día 9 y 10, se declara la huelga general y el anarquismo quiere convertir esa huelga en un acto de tipo semi-insurreccional, no tiene las fuerzas para hacerlo, pero lo conduce al movimiento en un intento de tipo revolucionario, mientras que la Fora, el 9º Congreso del sindicalismo más bien busca la negociación con Yrigoyen para levantar la huelga pero obteniendo reivindicaciones y el Partido Socialista denuncia la matanza pero quiere buscar la negociación por la vía parlamentaria. Queda muy en claro en la semana trágica lo que son tres orientaciones distintas dentro del movimiento obrero. Todo es muy grave, voy cerrando, ya me indican, todo es muy grave lo que ocurre durante esos días, no solo la represión policial, no solo la represión de los bomberos, sino que desde el día 9 y 10 interviene el propio ejército. De Campo de Mayo sale el general Delepiane con tropas para aplastar el movimiento, incluso se debate la posibilidad de un golpe de Estado mismo, Yrigoyen baraja esa misma posibilidad, pero además de la intervención del ejército intervienen estas guardias blancas, estas guardias cívicas formadas por elementos de la oligarquía, militares retirados, Tomec García, luego Manuel Carles que van a fundar poco tiempo después la llamada Liga Patriótica Argentina, un grupo contrarrevolucionario de extrema derecha que está obnubilado ¿por qué? Por lo que ven muchos en esos años, en ese periodo, el fantasma maximalista, es decir, detrás de la intensa conflictividad laboral de las huelgas, de las manifestaciones obreras, muchas de ellas protagonizadas por elementos extranjeros, en un arrebato claramente nativista, xenófobo, anti-inmigrante y además antisemita, porque en la composición de ese movimiento obrero había una presencia judía muy firme de origen ruso, van a encontrar muchos de estos elementos una suerte de complot maximalista. Eran los años, como ustedes saben, de expansión de la revolución rusa, de la revolución maximalista, esa fantasma maximalista se había cobrado fuerza, no solo en la revolución rusa del 17, sino en el levantamiento espartaquista en Alemania, en el bienio rojo italiano, en el tiranio bolchevique en España, en la red scale en Estados Unidos, es decir, fue una ola internacional que prácticamente cubrió el mundo del 17 al 21. Bueno, eso mismo se sentía en las orillas del río de la Plata y en la ciudad de Buenos Aires, entonces detrás de muchas de estas huelgas y manifestaciones obreras, y esto ocurrió así en Buenos Aires, se vio un fantasma, un complot maximalista, que además fue combinado con la teoría del judeo-bolchevismo, es decir, ese complot maximalista pro-bolchevique tenía mucho que ver con la composición judía-rusa, tanto es así que incluso se denunció de manera muy fantasiosa la existencia de un complot de la formación de un soviet, y se encontró al presidente ese soviet pretendido soviet de Buenos Aires, Pini Aguald, es decir, un militante de la corriente bundista del movimiento obrero-judío que se lo encontró como responsable del intento de armar un soviet en la ciudad de Buenos Aires. Esos fueron los años, como yo dije en algún libro, los tiempos rojos, los tiempos de la intensa conflictividad que comenzó allí a fines del 16, principios del 17, todo el 17, todo el 18, encontró su pico máximo en el 19, ese año hubieron cerca de 320 huelgas en el país, sobre todo en Buenos Aires, y el número de huelguistas llegó a 300.000, es decir, 10 veces más que la que existía en 1913, 1914. Ese pico del 19 se mantuvo a niveles altos en el 20, yo dije antes la gran fortaleza de la fora, y llegó hasta el 21, hasta mayo, junio del 21, en donde un nuevo intento de huelga general de la fora, de la fora sindicalista, de la fora del 9º Congreso, sobre todo de los marítimos y también del sindicato de choferes anarquista, fue derrotada. Y tras la derrota, al fin del gobierno de Yrigoyen, tras la derrota del movimiento obrero de esa ola de conflictividad, vino un periodo de repliegue, el resto de los años 20 llegó un repliegue, más no desaparición del movimiento obrero de las luchas, quiero dejarlo aclarado, siguieron existiendo una importante cantidad de huelgas, de movilizaciones, pero ya los niveles de conflictividad no alcanzaron el pico del ciclo 17-21. Hubo grandes huelgas de sindicatos manufactureros, industriales, hubo una gran manifestación obrera en el 27, a propósito, pidiendo por la libertad de saco y vansetti, aquellos inmigrantes italianos anarquistas procesados a muerte en Estados Unidos, hubo momentos de movilización obrera, momentos de conflictividad muy fuertes durante la presidencia de Alvear e incluso durante el regreso de Yrigoyen en el año 28, pero no alcanzando los niveles que tomó el ciclo 17-21, lo que yo llamé entonces los tiempos rojos de las huelgas, del maximalismo, de la represión y de la fuerte polarización social por derecha y por izquierda. La formación de una corriente extrema derecha que va a conformarse en torno a la Liga Patriótica y por izquierda un fortalecimiento de corrientes radicalizadas, la formación del Partido Comunista, la corriente de los sindicalistas rojos, la formación de la llamada la tendencia narco-bolchevique, es decir, grupos que de algún modo emulaban o se referenciaban en la Revolución Rusa del 17. Bueno, con esto completé de algún modo un panorama muy rápido, quizá pueden surgir algunas cuestiones en las preguntas y seguramente serán complementadas con las observaciones de Luis y de Alejandro. Bueno, muchas gracias. Muy bien, buenas tardes a todos y todas, un agradecimiento especial al Museo Histórico Nacional, a Gabriel Dimele y todo el equipo, no solo por esta oportunidad que nos brinda, sino además por esta tarea que se inició con este ciclo que supone visibilizar el interior de nuestro país, esto de que la historia no sea la historia escrita solamente desde Buenos Aires, vista solamente desde Buenos Aires. Así que, bueno, dicho esto, yo me voy a circunscribir obviamente a la conflictiva social y política de la provincia de San Juan durante estas presidencias radicales y creo además que ahí hay un aspecto muy especial, muy particular en el caso de San Juan que además por la época ocupaba grandes titulares en los bienes nacionales precisamente con el título La Cuestión San Juan. San Juan venía de un apasionamiento político muy fuerte, o sea, San Juan ya tenía a ese momento cinco gobernadores muertos violentamente, la inestabilidad política era una cuestión permanente en la provincia y esto hizo que, bueno, el primer y único gobernador radical de la historia de San Juan que asumió en 1920 terminó muerto en 1921 y esto además originó, desarrolló, posibilitó, fue uno de los elementos que pudieron, posibilitaron en la provincia de San Juan la puesta en marcha de un modelo que hoy le llamaríamos un modelo populista de izquierda que llevaron adelante tres hermanos pero digamos el mayor principalmente Federico Cantoni junto a sus dos hermanos Aldo y Helio Cantoni que además en la digamos en la concepción popular de la provincia quedaron inscriptos como los tres machos Cantoni por la actividad que desarrollaron y toda la controversia que desplegaron frente al litigoyenismo ahí sí si me permite les presento a los hermanos Cantoni Federico Cantoni el que sigue es Aldo Cantoni el otro es Helio Cantoni estos eran los tres machos Cantoni y la foto siguiente es de alguien que tuvo una gran influencia que fue Don Ángel Cantoni el padre de ellos que era un inmigrante italiano que fue contratado por Sarmiento para él era un ingeniero en minas fue contratado por Sarmiento para dirigir la escuela de minas primero lo que fue el curso de mineralogía en el Colegio Nacional de San Juan y bueno a partir de esto se instala esta familia en la provincia los tres hermanos nacen acá por cierto Ángel Cantoni era un humboldtiano él había estudiado en Freiber tenía una una visión muy humanista de la vida que transmitió a sus hijos y una una pasión por 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 ciertos ciertos aspectos de todos los ilustrados de la época esto junto a algunas de las cuestiones que señalaba recién Hernán y que por tanto le agradezco me las voy a ahorrar incidieron fuertemente en la conformación de este núcleo en la provincia de San Juan porque estos hermanos Cantoni los tres médicos estudiaron en la Universidad de Buenos Aires y particularmente Federico y Aldo que después ambos van a ser gobernadores de la provincia durante la década del 20 y del 30 vivieron muy de cerca pal palparon todas estas conflictivas a las que se refería Hernán particularmente todo lo que tiene que ver con la influencia anarquista y socialista de los primeros años de del siglo XX ellos Federico fue a estudiar a Buenos Aires desde 1908 hasta 1914 Aldo Cantoni se quedó en Buenos Aires una vez que se recibió en 1915 incluso Aldo había adherido muy rápidamente al Partido Socialista incluso después fue junto con Luis Emilio Recavarre uno de los fundadores de lo que también aludió Hernán que es el Partido Socialista Internacional que luego se va a convertir desde 1920 como él dijo ya en el Partido Comunista Argentino Aldo incluso llegó a ser el presidente nacional del Partido Socialista Internacional con algunas distracciones muy importantes porque paralelamente era el presidente del Club Bracán y fue también el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino de la AFA bueno este ambiente de formación de los hermanos Cantoni yo entiendo es un elemento central para la política que después se va a desplegar en la provincia durante los tiempos de Yrigoyen Federico fue uno de los tantos jóvenes que cuando él vuelve a San Juan en 1914 se afilia a la Unión Cívica Radical y comienzan una fuerte prédica al interior del radicalismo en favor de la ampliación de la representación del radicalismo la advertencia del cantonismo es que ellos creen que el Yrigoyenismo solamente llega a las capas medias capas medias que en San Juan por tratarse de una oligarquía dependiente de la oligarquía central porteña desde la configuración centralista de Buenos Aires no había desarrollado un sustrato medio suficiente como para ganar las elecciones esto se plasma claramente en 1914 cuando las elecciones a gobernador ya rigiendo la ley se empeña las gana el conservadurismo la fórmula de Isaza Grafiña Duilio Grafiña era el vicegobernador Grafiña era uno de los grandes bodegueros uno de los principales bodegueros de la provincia de San Juan esto pretenden modificarlo los jóvenes radicales con la presencia y la fuerte impronta de Federico al interior del radicalismo ellos comienzan una disputa de carácter ideológico en el radicalismo san Juanino tras la idea de representar al trabajador ya vamos a ver algunos elementos al respecto y incluso esto se va a acentuar en la medida en que el radicalismo a pesar de la ley se empeña a pesar de lo que ocurre en Buenos Aires sigue perdiendo las elecciones incluso cuenta con un elemento adicional en contra para sus aspiraciones porque en 1916 la fórmula conservadora que enfrenta a Yrigoyen en las elecciones está presidida por el gobernador de San Juan Don Ángel Dolores Rojas acompañado de otro sanjuanino que era Juan Serú que estaba radicado en Mendoza en ese momento y que son quienes enfrentan a Yrigoyen desde el conservadurismo como candidato a presidente de la nación por supuesto pierde pero en San Juan Yrigoyen pierde la elección esto es esto es un nuevo golpe para estos nuevos jóvenes radicales sanjuaninos que se va a acentuar aún más cuando en 1917 se vuelve a perder la gobernación ya siendo Yrigoyen presidente nuevamente los conservadores ganan la elección esto provoca que los jóvenes radicales encabezados sobre todo por Federico Cantón y por Pascual Gallardo y por David Herlichman se descienden del radicalismo y en 1918 conforman lo que se llamó ya muy anticipatoriamente en San Juan la unión cívica radical intransigente tras esta idea de que si ellos representaban a los trabajadores iban a tener más votos esto en la elección siguiente es ratificado porque en la elección siguiente la gana la unión cívica radical intransigente la legislativa salen segundos los radicales pero claro al estar divididos saca más votos el conservadurismo sigue el conservadurismo sacando más votos esto llevó a Yrigoyen a una gran preocupación porque la división radical en San Juan le había provocado la pérdida de las elecciones de manera tal que Yrigoyen lo que hizo fue convocar a ambas facciones radicales digamos a cierta unidad que fue muy controvertida donde allí hay una serie de elementos muy muy ricos pero que sería muy largo para esta charla donde finalmente Federico Cantoni que tenía aspiraciones a ser el candidato a gobernador para la elección de 1920 para la elección a la gobernación de 1920 resigna su candidatura tras la propuesta del gobierno nacional de Yrigoyen particularmente de colocar al frente a un señor médico también que se llamaba Amable Yones Amable Yones era un sanjuanino que hacía 30 años que no residía en San Juan era médico personal de 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 Yrigoyen bueno y Amable Yones junto con Aquiles Castro que era uno de los viejos radicales de San Juan conforman la fórmula que va a la selección de 1920 y que se alza con el triunfo sin embargo el gobierno de Yones a poco de comenzar comienzan los desatinos Yones es un hombre que no conoce la provincia que deja de lado a todos los radicales de la provincia y trae gente de Buenos Aires para conformar su equipo como si eso fuera poco destituya a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y nombra a dos amigos en la Corte Suprema de Justicia lo cual empieza a causar una 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 controversia muy fuerte al interior de la legislatura donde Cantoni era senador teníamos sistema bicameral en ese momento era senador provincial y era claramente quien dirigía todo el la pelea la disputa contra el gobernador así las cosas la legislatura ya llegado llega un momento con los desatinos de Yones que incluso en un momento llega a decir que que a él no le no le va a costar mucho dirigir esta provincia porque no hay mucha diferencia entre dirigir San Juan dirigir a los sanjuaninos y dirigir el loquero que él dirigía en Buenos Aires porque él era el director de un psiquiátrico era médico-psiquiatra bueno así va ganando enemigos de manera tal que la legislatura promueve el juicio político de Yones la legislatura promueve el juicio político de Yones Yones no tiene mejor idea que encarcelar a la legislatura o sea ya el conflicto había llegado a niveles una 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 disputa de poder una una controversia de poderes que no no podía seguirse manteniendo en la provincia ¿no? y como incluso luego que que tienen que escarcelar a los diputados y senadores que estaban presos cierra la legislatura los diputados y senadores se reúnen en una casa particular para seguir adelante con el proceso de juicio político a Yones Yones incluso ahí en en esa en esa esquela que que está en pantalla dice combato con toda la energía volitiva de mi alma las frecuentes dictaduras parlamentarias que son las más funestas las más ciegas y las más irresponsables es decir el hombre estaba muy este asustado con lo con la destitución que se le veía que se veía venir finalmente la la legislatura lleva adelante el juicio político pero es una legislatura que por otra parte está cerrada por parte del gobernador conflicto de poderes es insoluble se pide permanentemente la intervención federal pero Yigoyen no va a intervenir a Yones hay una controversia política tremenda allí en ese momento Federico Cantón inmuniabilmente termina teniendo la adhesión no sólo de quienes en las listas habían ido por la unión cívica radical y no por la unión cívica radical intransigente que era el partido de él en ese momento sino también de algún demócrata progresista de varios conservadores de algún socialista es decir se queda con todo Cantoni comienza a conducir toda la oposición a Yones y en esa en la conducción de esa oposición a Yones tiene todo el poder político que no es este Yones aislado que tiene apenas un puñado del partido radical de la provincia que está sosteniéndolo intentan que a todo esto Aquiles Castro que era el vicegobernador estaba enfermo en Buenos Aires no estaba en la provincia intentan que asuma la gobernación el presidente del Senado que era Juan Estrella que luego va a ser el vicegobernador de Cantoni cuando él asuma por cierto hay un momento que hay dos gobernadores paralelos Yones y Estrella esto se termina de agravar cuando en medio de esas disputas y ya ha llegado octubre del año 21 hay un atentado contra Cantoni la policía con algún pretexto en Hachal que era el pueblo donde él estaba en ese momento produce un atentado muy fuerte con una gran balacera que termina con Cantoni herido todo esto hace que el cantonismo decida siguiendo la tradición de las revueltas sanjuaninas decida ponerle fin por otras vías ya que no habían vías institucionales y Digoyen no respondía y fíjense que hay una acá hay una cosa significativa que me voy a permitir leerles poco después de este atentado en octubre del 21 cuando vuelve de Hachal Cantoni hace una gran reunión política un mitin en la plaza pública donde él termina su discurso diciendo con ciudadanos os incito a que estéis listos y que no tenga en su casa un mauser que se provea de un Winchester agencia sea una escopeta y el que no pueda es tu revólver y si esto no se puede un cortaplumas y si por ventura no hay cortaplumas aunque sea un zuncho para que todos contesten listos cuando se os llame a sacar vivo o muerto de la casa de gobierno Altaidor Lloris el 20 de noviembre de 1921 organizan una los cantonistas organizan una revolución mal organizada que iban a tomar las comisarías a central de policía y iban a apresar a Yones bueno el asunto es que todo sale mal hay un enfrentamiento con el auto en que iba Yones y Yones muere de tremenda cantidad de balazos en esa reyerta con lo cual claramente ahí se ve el auto de Yones donde incluso se ve algún cuerpo adentro murió él y un empresario Meglioli que lo acompañaba bien esto hizo que Cantoni fuera preso como instigador de la de la de esta revuelta junto a varios partidarios más además de eso fue preso su padre que incluso enfermó en la cárcel y luego murió lo cierto es que esta situación de de controversia que los había llevado incluso a la cárcel lo único que hizo fue abroquelar más fuertemente a todo este sector que ya dejó de llamarse Unión Cívica Radical Intransigente y se empezó a llamar Unión Cívica Radical Bloquista en razón de que se había armado este bloc en la legislatura que era el bloc donde participaban no solo los intransigentes sino todos el resto de los que se habían sumado agredidos por el gobernador sintiéndose agredidos por el gobernador y adhiriendo a la causa de Federico Cantoni así en estas condiciones y con mucha atención para ir rápidamente llegamos a las elecciones de enero del año 23 en que hay que elegir gobernador y donde Cantoni está preso Cantoni está en la cárcel y Cantoni es candidato a gobernador desde la cárcel ahí en la foto siguiente vamos a ver una cosa realmente llamativa que es el afiche con el cual se publicitó la candidatura de Cantoni en el año 23 donde se ve claramente la puerta de la cárcel y por una virilla se ven los inconfundibles ojos de Cantoni con una apelación muy fuerte porque dice el doctor Federico Cantoni que desde la cárcel os está mirando irá a la gobernación de la provincia por el voto consciente de todos los ciudadanos las elecciones de 1923 fueron ganadas por Cantoni una gran por una gran mayoría y por cierto el 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 interventor y luego el bueno ahí hay toda una serie de de primero interviene el presidente de la corte de justicia después reasume Aquiles Castro que era el vicegobernador de Liones después bien el interventor bello no querían entregar el poder a Cantoni porque Cantoni era el criminal Cantoni así como después cuando en 1929 y en varias oportunidades es elegido senador por la legislatura provincial Irigoyen nunca lo dejó asumir en la en la cámara de senadores de Brasil siempre fue fueron rechazados sus diplomas porque acusado de ser un criminal que como iba a estar en el en el congreso ¿no? lo cierto es que hay el 12 de mayo de 1923 hay una especie de pueblada que va hacia la cárcel de Concepción y de algún modo consigue la liberación de Cantoni y llevarlo a Cantoni hasta la casa de gobierno y Cantoni asume la gobernación en 1923 para ir rápido Cantoni gobernó Federico Cantoni gobernó desde 1923 hasta que fue intervenido por los radicales del congreso de la nación ya estaba ya estaba albear en 1925 es decir duró dos años su mandato cuando todos estos sucesos de la muerte de Jones Aldo Cantoni que residía en Buenos Aires se traslaba a San Juan a seguir con con su hermano Aldo Cantoni iba a gobernar desde el 26 y el 28 Irigoyen la primera medida que tomó cuando asumió en el 28 fue intervenir nuevamente San Juan y que Aldo Cantoni dejara la gobernación luego en el esto por cierto dentro de una conflictiva donde Aldo Cantoni sufrió un atentado que salvó su vida de milagro cuando ya era gobernador electo otro igual después de que ya había sido depuesto y encarcelado posteriormente es decir una una conflictividad política al interior de la provincia y luego en 1932 nuevamente Federico Cantoni asume la gobernación yo quiero señalar dos o tres cositas que me parece sumamente importante dentro del escaso tiempo que tenemos que hicieron esas tres gobernaciones de Federico y Aldo Cantoni primero algunas cuestiones conceptuales digo algunas cuestiones conceptuales porque lo que señalaban los cantonistas en aquella época eran textos y discursos con mucha fuerza y me gustaría leer un par de ellos muy breves por ejemplo en esta perspectiva en la cual ellos se habían inclinado decían los cantonistas el amor al obrero al trabajador debe cultivarse junto con el amor a la patria y la bandera no es posible pensar en la patria sin recordar a los que luchan silenciosamente por engrandecerla vamos hacia la creación del estado todopoderoso porque sin esa omnipotencia no es posible que la sociedad cumpla sus destinos como sistema político de cooperación eran acusados de maximalistas eran quienes expropiaban a los grandes terratenientes según la oposición conservadora porque ellos que hicieron aumentaron fuertemente los impuestos los impuestos a los bodegueros sobre todo triplicaron el presupuesto desde 1923 impuesto a la tierra libre de mejoras impuesto al juego impuesto a la herencia salario mínimo jornada de 8 horas sábado inglés inembargabilidad del hogar pensión a la vejez sin validez jornada de 8 horas de trabajo feriado del primero de mayo reforma constitucional voto de la mujer y acá quiero sí un par de cositas muy importantes el voto de la mujer decía Cantoni quiero para mi parte mujeres capaces no muñecas de lujo y me voy a tomar un segundo para leerles un párrafo de en el año 1927 el festejo del primero de mayo del año 1927 la principal oradora es una mujer hoy que todavía estamos discutiendo en la CGT el cubo femenino Delia de Laporte decía entre otras cosas voy a extraer un pequeño párrafo les será extraño quizás que en esta clase de tribunas les dirija la palabra una mujer también en mi humilde carácter de obrera he sentido el impulso de Vival en este día a las uniones obreras aquí congregadas sintiendo carecer de elocuentes palabras para expresar con más acierto ese anhelo de ver libres a nuestros hermanos y rotas para siempre las pesadas cadenas que sobre el proletario tiende el cínico feudal y cuyo peso soporta el hogar humilde crisol en el que se forman los hombres del mañana y que marcharán en pos de la redención social la gran obra de la emancipación de la mujer no tiene precedentes en los anales de la vida proletaria pues ella significa un gran paso hacia la liberación del obrero tanto tiempo oprimido por la zarpa de rebeldes pulpos que tratan de mantenerlo en una constante y espantosa agonía que en vano trata de repudiar con toda energía para emanciparse revelando su asco y protesta en contra de los explotadores sin conciencia digo quizás estas cosas muestran el carácter del proceso político que se vivía en aquellos años en San Juan ¿cómo fue posible esto? porque además la gran cantidad de obras públicas tremenda cantidad de obras públicas que se hicieron en estos tres periodos de dos años cada uno impacta hubo ocupación absoluta en la provincia no existía más la desocupación se triplicaron los salarios un estado de bienestar un estado keynesiano antes de Keynes con ese estado todopoderoso ¿cómo fue posible todo esto? todo esto fue posible entre otras cosas por algo que no se puede dejar de mencionar que es el rol que jugó la iglesia católica San Juan venía de una tradición significativa poco conocida también el gobernador del carril que después fue el vicepresidente de Urquiza en 1926 sancionó lo que fue la primera constitución de San Juan que se denominó la carta de mayo la cual se separó la iglesia del estado en esa separación de la iglesia del estado se supuso una reforma eclesiástica que abolió el derecho que se cobraba sobre los óleos la secularización de los bienes subregulares la desvinculación de los bienes de manos muertas etcétera etcétera lo cual ya habla de una de una tradición respecto a eso ¿no? desde 1868 hasta 1898 el obispo de San Juan fue Monseñor Wenceslao Achaval Wenceslao Achaval era un liberal a diferencia de la iglesia que peleaba contra los liberales de la época contra la generación del 80 Wenceslao Achaval fue el que desoyendo los mandatos de la jerarquía eclesiástica fue a casarlo por la iglesia al ministro Huilde al ministro de Roca en 1884 a ese que era el ateo y desembozado perseguidor de la iglesia según las los voceros eclesiásticos ¿no? esto hizo que San Juan pudiera tener una concepción un poco distinta después de un pequeño periodo de unos 10 años que ocupa Monseñor Marcolino Benavente que es un hombre que va a tratar de volver sobre los pasos de Achaval para tratar de ir a una iglesia que peleara con el Estado él le prohibía en sus misas a los igreses que enviaran los hijos a las escuelas públicas porque según su concepción las chicas dejaban de ser célibes en las escuelas organizaba procesiones para pedir perdón por los pecados liberales de los sanjuaninos pero esto duró unos 10 años y después vino Monseñor Rosali que es una figura clave Monseñor Rosali que es el razobispo de San Juan de Cuyo desde 1913 en adelante y que va a estar todo el tiempo que estuvo el cantonismo era un hombre influido por el temor al socialismo en tiempos en que como ya lo lo describió muy bien Hernán hace un rato las las disputas en el mundo tenían mucho que ver con la revolución rusa y con la presencia de la izquierda Monseñor Rosali era un hombre que se había formado junto al padre Grote y que había conformado los círculos obreros en Barracas en Buenos Aires y que después formó los primeros círculos obreros en San Juan y que tenía una concepción de que el capitalismo debía aflojar un poco porque si no íbamos a ir todos hacia el comunismo ese temor al socialismo hizo que el monseñor se hiciera cantonista hasta tal punto que él rompió su alianza con los sectores conservadores particularmente con los grafiñas cuando un día en una en una humilía un día domingo los expulsó de la catedral él su texto decía en esa humilía que entre todos los ricos que vienen a mis misas y el ateo cantoni que tanto hace por los pobres me quedo con el ateo cantoni cantoni se había declarado públicamente ateo había prohibido el tedeo no oficial o sea funcionaba desde esa perspectiva incluso en 1926 su secretario que era un hombre muy informado el cura Videla Cuello era un doctor en teología que se había doctorado en el Vaticano que por entonces también era el rector del colegio nacional de San Juan candidato a diputado nacional por la unión cívica radical bloquista de cantoni es decir la iglesia acompañó este proceso de alianza de clases que había planteado el cantonismo desde una perspectiva de lucha contra el capital se decían a sí mismos los radicales izquierdistas ellos eran los radicales izquierdistas ellos recién lo mencionaba Hernán es muy significativa las gestiones que hace el gobernador Aldo Cantón y con el gobernador de Massachusetts para que liberen a Sacco y Vanzetti de la pena de muerte por ser anarquistas simplemente son también fuertemente significativas las alusiones a las persecuciones que sufre Trotsky en su exilio en el diario partidario oficial de San Juan por esa época que era el diario La Reforma o las condenas a las persecuciones yanquis contra el general Sandino en Nicaragua es decir hay toda una perspectiva diría progresista popular populista que termina y con esto termino porque se me acabó el tiempo lamentablemente sobre el tercer periodo el que empieza en 1932 hay una gran conflictiva incluso interna dentro del partido por que las las disputas con Irigoyen han hecho que que la unión cívica radical bloquista de Cantoni apoye al primero a los candidatos de del antipersonalismo Melo Gallo la fórmula Melo Gallo en el 28 y luego mide con alguna simpatía el derrocamiento de Irigoyen que ha que ha realizado el golpe del 30 este error causó alguna debilidad interna y además una fuerte cohesión de las fuerzas conservadoras que se nuclean en algo recurrente en la historia argentina lo que se llamó en San Juan la liga de defensa de la propiedad del comercio y la industria en 1934 y allí se se conforma una llamada junta revolucionaria presidida por quien después va a ser el gobernador conservador Juan Maurín integrada por el presidente del partido socialista Horacio Storni es decir socialistas y conservadores se unen y hacen un virtual golpe de estado provincial tremendamente cruento con muchos muertos que terminan en febrero del 1934 con el gobierno con el segundo gobierno de Federico el tercer gobierno cantonista con consecuencias como las que están viendo en esas fotos y algunas de las de las sucesivas este que balearon totalmente la casa de gobierno cantoni se pudo sobrevivir gracias a una feliz confusión esto había sido todo una un grupo de gente venido de de buenos aires que a la hora de la salida que salía el gobernador cantoni de la casa de gobierno bueno ahí se armó la balacera y este cantoni salió herido pero se refugió en la casa tenía un tiro en la cabeza pero salió se refugió en la casa de uno de los conservadores que era médico y que él pensaba que no iba a romper el juramento hipocrático y así fue y solamente un párrafo más que hizo cantoni luego adhirió al peronismo cuando llegó el peronismo cantoni pensó en que él tenía que cerrar su partido porque ahora teníamos partido nacional ya para qué vamos a tener partido pero su propio partido lo desoyó en esto lo desoyó y no pudo ser lo que él quería hacer que él quería hacer el peronismo en San Juan y después bueno llegó la conservadorización del partido y todo lo que ocurre como conservadorización de la vida política de San Juan a partir del terremoto de 44 que sería fruto de otra historia muchas gracias y ¡Gracias! otra vez, por favor. Ahí vamos. Bueno, ahora me escuchan, ¿no? Bueno, no, les decía, en fin, muy interesantes las exposiciones que de alguna manera la excelente exposición que habían hecho me ahorraba de hacer, de meterme en algunos detalles por ahí que ahora pensando voy a ir bordeando y tratando de complementar, que bueno, por otro lado les agradecía mucho a las compañeras de ahí del museo, a Gabriel especialmente, sobre todo por la iniciativa de generar una instancia federalista, ¿no? Que exponga todos los problemas en general en cada uno de los periodos, en distintos puntos del país. Bueno, mi intervención tiene que ver con no solo con lo que es la provincia de Santa Fe, sino también vinculada a a mi tarea por ahí en el programa de justicia, lo que era el programa de justicia, que es parte de la Secretaría de Hechos Humanos de la Nación, que es investigar, nosotros hicimos una investigación hace tiempo, después de mi investigación sobre la masacre de la forestal, sobre la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, y desde ese lugar, digamos, desde esa investigación también me enfoqué en pensar las participaciones de civiles y empresarios en las represiones, ¿no? Por eso ahora nos metemos en pensar las masacres centenarias, se cumplen 100 años, no solo del ciclo de 1918-17 al 21, donde se producen muchas de estas masacres, sino que incluso uno podría pensar que se extienden hasta 1924, ¿no? Porque por ahí, cierra ahí parte de ese ciclo de grandes represiones con la masacre de Napalpí en el Chaco. Quiero partir de dos anécdotas, ¿no? Vinculadas al trabajo de la investigación histórica y en estrecha relación con las demandas y los debates del presente, ¿no? Voy a comentar después, por ahí, algunas cuestiones historiográficas referidas a trabajos recientes que aportan o que discuten sobre esta cuestión de la represión en los gobiernos radicales, más que en los gobiernos radicales, quisiera referirme a lo que es la república liberal de entonces, ¿no? Por ahí también en su momento oligárquico y después en el momento plebeyo democrático, ¿sí? Y después me voy a referir puntualmente a la forestal. Y quiero partir a por ahí haciéndonos algunas preguntas, dos preguntas, sobre el tema de las masacres. ¿Qué tienen para decirnos todavía, pensando en que ya se han investigado muchísimo, algunas, las más importantes por ahí, otras no, otras se han investigado muy poco. Digo masacres y digo grandes procesos represivos, no todas terminaron en masacres, ¿no? Y por otro lado, otra pregunta que por ahí tiene algo de retórica, que tiene que ver con qué no queremos que nos digan aquellas masacres cuando hoy volvemos sobre ellas, ¿no? Y esta última pregunta parece sumamente importante porque de alguna manera es el recorte metodológico, ¿no? que dejamos afuera, antes que lo que dejamos adentro con las preguntas, la decisión que abre la posibilidad del silencio y del olvido, ¿no? Y en consecuencia también la posibilidad de lastimar la práctica historiográfica. Y yo hablo por ahí desde un lugar donde mi rol como historiador está muy vinculado al accionar de la justicia. Nosotros hemos trabajado, el informe que comente sobre responsabilidad empresarial en delitos de deshumanidad, ha sido aportado a la justicia y ha, en algunos casos, tenido importantes repercusiones como fue la condena, lo que fue llamado el juicio a Ford, ¿sí? Condena de dos grandes, dos ex directivos muy importantes de la empresa automotriz, ¿no? Bueno, parto de dos anécdotas primero, ¿sí? Yo escribí el libro sobre la masacre y la revuelta en la forestal del ciclo 1918-1921 y fui a presentarlo a los pueblos forestales, ¿no? En una de esas presentaciones se hizo en la Biblioteca Popular de Margarita, que es un pueblo muy vinculado a la actividad de la fábrica de tanino de la forestal en la Gallareta, ¿no? Estamos hablando del norte de Santa Fe, la forestal, la actividad de lo que era la industria del extracto de quebracho, actividad agraria, por un lado, de extractiva, en realidad, y actividad fabril, ¿no? Con un desarrollo muy importante, muy potente, de una empresa al principio de capitales franceses y alemanes y después también siendo completamente una compañía británica. Por ahí a Flor, le pido que mostremos alguna en la primera foto, ¿no? De esta presentación, asistieron unas 50 personas, autoridades comunales, estudiantes, personas de edad avanzada, ¿no? Que habían conocido de primera mano, por ahí, parte de aquella historia, ¿no? Leí fragmentos de artículos de la prensa, ¿no? Y otros documentos que referían a las situaciones, a las condiciones de vida y de trabajo, que hablaban bastante mal de cómo se vivía las primeros 20 años de vida en los pueblos forestales, son terribles, son realmente condiciones, y eso queda expresado después en el pliego de condiciones que se presenta en 1919. Y también me referí con documentos, con lectura de documentos, incluso denuncias en la legislatura provincial, de los hechos trágicos que tuvieron lugar. Y al terminar la exposición, una mujer de unos 70 años, ¿no? Pide la palabra, estaba indignada. No había vivido la época que nos convocaba, pero aseguró, digamos, que lo que yo estaba leyendo era totalmente diferente a lo que ella recordaba de su experiencia personal y de las memorias que le habían transmitido, ¿no? Cuestionaba las fuentes. Está bien. Pero mire lo interesante, ¿no? Porque el movimiento implícito de negar las lecturas o las fuentes de las penosas condiciones de vida y de trabajo que se vivían, implicaba de alguna manera negar la condición de la rebelión o de la protesta, ¿no? Porque, y al mismo tiempo, digamos, negar la posibilidad de la masacre, de una masacre tal como la que uno después describía. Entiéndase, ¿no? El razonamiento. Si no existieron las condiciones malas, las penosas condiciones que se habían descrito, ¿por qué habría de darse una rebelión o una protesta? Y si no existía la protesta o la rebelión, no podría haber existido la masacre como la que se describía. A lo sumo, se podría haber tratado de protestas, digamos, injustificadas o no representativas y de esta manera la represión tenía algún justificativo, ¿no? Sobre la represión, como les dije, me había referido extensamente, digamos, describiendo las prácticas inhumanas e ilegales absolutamente y ella obvió referirse a ello. Bueno, la intervención generó un enorme debate, se produjo bullicio de los estudiantes que estaban en el fondo, ella se levantó con el dedo erguido, ¿no? Los miró a todos y dijo, lo que hace falta es la disciplina que nos supo imponer los ingleses. Esta es la primera anécdota, ¿no? La segunda es que siete años después, este año, ¿no? Hace unos meses, volvemos a Santa Fe. Yo viajo muy seguido al norte de Santa Fe y en esta ocasión para hacer conmemoración de las huelgas de aquellos momentos, ¿no? Hicimos actos públicos, se descubrieron monumentos, murales. Hicimos una serie de diez charlas, digamos, con mucha repercusión, ¿no? Organizada por los jefes de comuna, con autoridades municipales, con docentes en las escuelas. Ahí se ve la... Se creó el monumento a Teófilo la Fuente, que fue el primer secretario general del sindicato del Tanino. En aquel momento, el primer sindicato que se había formado en ese momento en la forestal, en los pueblos de la forestal. Hicimos un monumento a Teófilo la Fuente, ¿no? Y dos de las personas que están ahí descubriendo son nietos de Teófilo la Fuente, que no conocían la historia de su abuelo porque su abuelo había sido muy torturado, muy maltratado, y lo conocieron hasta apenas los siete años. Y cuando me escribieron hace unos años diciendo que querían conocer más sobre su abuelo, lo que me decían es que ellos lo habían conocido porque su abuelo no hablaba del tema, ¿no? Bueno, en esa ocasión, digamos, un año antes, en Villana, durante la apertura del 25º Festival de Brachos, inauguró un mural que proyectaba una foto muy especial, ¿no? Y que tiene una historia interesante, la foto. Es otro nieto de otro de los huelguistas de aquellos momentos que se comunicó conmigo diciéndome que tenía fotos de su abuelo en aquellas huelgas. Enseguida, digamos, registré el nombre, fui a buscarlo al libro, lo encontré, era parte de los dirigentes anarquistas de aquel momento, Liborio Méndez, y viajé para ver las fotos, ¿no? Por ahí podemos pasar a la otra foto, que es una foto muy interesante, ¿no? Ahí se ven, Liborio Méndez está en el medio portando un arma, levantándola, ¿no? Haciendo ostentación. Después hay trabajadores que son hacheros, se nota por la vestimenta, hay empleados, oficinistas seguramente. Lo que me decía Carlos de esa foto es que había dos periodistas en el momento. Están en el monte, ¿no? Pero no teníamos más datos de esa foto. No tenía ningún tipo de registro. Lo único que sabíamos de fotos que estaban junto a esas era que el año era 1919. Pero las certezas siguen siendo pocas. Le pedí, por ejemplo, opinión profesional a un reconocido coleccionista de fotografías que además había publicado un libro sobre fotos de la forestal con una introducción sobre la historia de la empresa que no me convencía mucho. Pero su, digamos, conocimiento sobre la fotografía me permitía, me habilitaba a pedir una opinión. La respuesta que me dijo inmediata es cuesta. Me dijo que no había nadie parando, que sí había cuatro guitarreros, que varios parecían ser oficinistas de una típica reunión de camping, que podía repetirse en cualquier parte del país, y concluía diciendo, vaya huelga, ¿no? Bueno, finalmente nosotros descubrimos el mural donde se, digamos, expuso esta misma foto, ¿no? Y se hizo una proyección hermosa en el marco de este festival, ¿no? Creo que ahí se ve. Ese es el mural iluminado y esa es la puerta de las ruinas de la vieja fábrica, que es un predio hoy en Villana que se utiliza para eventos, digamos, importantes. Cuando descubrimos el mural en Villana, asistieron más de 4.000 personas, es un festival muy conocido en el norte de Santa Fe, y uno de los artistas invitados solicitó al público, ¿no? Mientras nosotros hacíamos eso, solicitó al público un aplauso en recuerdo de la empresa que tanto trabajo había sabido darle al pueblo. Y al mismo tiempo, mientras hacíamos mesas de debate por las huelgas centenarias, en Fortinolmos realizamos una de esas mesas, y una nieta de uno de los grandes contratistas, muy importantes contratistas de los obrajes de la forestal de aquellos lugares, tuiteaba en contra de las actividades que nosotros estábamos organizando. Bueno, dos años más tarde, hace pocos días, la hermana del nieto, otra nieta del Iborio Méndez, me escribe diciendo que tiene otra foto, muy parecida a la que está ahí. Había un cambio de posición, simplemente. No, no es esa la foto, pero es muy parecida a la otra. No, 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 esta no la ofrecí. Pero tenía una inscripción, esta sí. Y decía, la gallareta, primer dato, segundo dato, 27 de noviembre de 1920, tercer dato, decía picnic. Volví a la cronología, a ver la fecha, 27 de noviembre de 1920, y en la misma fecha, el periódico de la organización obrera, la organización La Fora Novenaria Sindicalista, publicaba todas las crónicas sobre la intensa puja que había en ese momento entre anarquistas y sindicalistas por conseguir las lealtades de los trabajadores de la forestal, en el medio del momento más álgido del conflicto con la gendarmería volante, que era la fuerza represiva provincial, financiada por la empresa y con la propia empresa, ¿no? De manera que ese momento recreativo se nos aparece en realidad como un momento propicio para convocar y consolidar lealtades, ¿no? Y me parece que esa es la hipótesis que nosotros sostenemos con respecto a esta foto. Pero bueno, la opinión de un especialista era vaya huelga, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que ese momento, ese registro está vinculado a los conflictos. Sobre todo por la presencia anarquista en el centro, la fecha, el lugar, etcétera. Me quiero referir ahora sí a unas cuestiones, por ahí más de debate historiográfico, ¿no? Porque estas memorias que cuestionan la legitimidad de las luchas de aquel entonces, o su masividad, tienen una expresión académica. Voy a plantear sintéticamente los argumentos, ¿no? Esta, lo que se dice, la mirada optimista frente a lo que califican como la visión pesimista del desarrollo socioeconómico, ¿no? Se vivía bien o se vivía mal en aquellos momentos. Estoy hablando de la república oligárquica en este caso y que después tiene su deriva para el momento democrático. Y me refiero especialmente por ahí al último trabajo de Royora, ¿no? A ver si logro sintetizar algunas ideas. Durante la época, dice, de la república liberal oligárquica, hasta 1902 existen dos momentos. Uno hasta 1902, que es el momento de la huelga portuaria, ¿no? Momento importantísimo. Que dice, el régimen y el mercado supieron integrar a los trabajadores, ¿no? Se vivía un gran bienestar, se gozaron de todas las libertades que la legalidad liberal supo darles. Incluso contra la detención arbitraria, la violación de domicilio. Y eso permitió, digamos, la prosperidad de las organizaciones obreras, ¿no? Siempre y cuando, y esto aclara, ¿no? Siempre cito, en la medida en que respetaran el marco de la ley y no alteraran el orden público. Fue este momento de normalidad donde las fuerzas impersonales del mercado, antes que la organización sindical, son el agente de las mejoras del bienestar de la población. Y ello marcó, y esto me parece lo más importante, el código genético de las clases trabajadoras argentinas, ¿no? Código genético. Y fueron el principal límite para la politización de las clases trabajadoras, clases subalternas, en clave antisistema, ¿sí? O sea, la separación de los trabajadores de las opciones por ahí de izquierda. Dice, en 1902, la humillación que sufre Julio Roca, el presidente, en el marco de la huelga portuaria, le dan la espalda, habla de las exigentes demandas de los trabajadores, Royora, dice, lo lleva a una crisis política de la que sale con un giro represivo, ¿no? De ahí la ley de residencia. Que a su vez, ese giro represivo, produce un giro a la izquierda en el movimiento obrero, y es el momento anarquista, ¿no? Esto lo presenta como el momento anarquista. De todas maneras, es un momento fugaz. No desaparece ni por la represión, ese momento anarquista, ni la ley de residencia, ni los estados de sitio, ni el acceder policial ilegal, ni las represiones, la semana trágica, la de la semana sangrienta de 1909. Aunque ahora dice, ¿no? Que fue la represión relativamente moderada. Ni tampoco desaparece ese momento anarquista por la democratización del régimen político. Otra de las hipótesis que se manejan siempre convencionales es de, se abre, se hace una apertura de las bases del Estado, del momento, digamos, del voto, y eso le quita sustento, le quita posibilidad al anarquismo para seguir creciendo. Dice, el momento desaparece en realidad porque es nuevamente el Estado y el mercado que recrean el ambiente acogedor, ¿no? Con su política obrerista. Es decir, que el gobierno conservador de entonces tenía una política obrerista. Los gobiernos radicales van a profundizar la política obrerista, el gobierno oligárquico, sin institucionalizarla, ¿no? Acá me meto en lo que ya relató Hernán. Favorecido por la nueva expansión económica, hay cosas que no se discuten, ¿no? Obviamente. Pero la cuestión es que dice, finalmente, durante la década de 1920, bajo la presidencia de Alvear y nuevamente después de Yrigoyen, el capitalismo se torna más inclusivo, aparecen los placeres del consumo capitalista que consolidan el código genético proletario. Parece raro que, no me refería a las masacres centenarias, pero es que en verdad a Royora no le atribuyen ningún tipo de importancia a las masacres obreras de 1919-1921. No solo en relación a los efectos, muertos, heridos, detenidos, deportados, tampoco en relación a los métodos empleados y a las fuerzas que forman parte, digamos, de la represión, ¿no? Se queda en lo formal y en lo externo y no pondera de alguna manera qué es lo que se está discutiendo en el seno del espacio del trabajo. Es decir, pierde de vista qué es lo que se está discutiendo en el mundo del trabajo como para saber qué es lo que se está poniendo en juego con la alta conflictividad del momento. Que no era solamente la cuestión salarial, sino que también tenía que ver con el control del proceso de trabajo y además con cuestiones básicas que hacen a la dignidad humana, por ejemplo, el último punto de demanda de los obreros de la forestal en 1919, exigían a los gerentes de la empresa que exhibieran mayor respeto por los obreros. Así cerraba el pliego de 35 puntos. Bueno, y por eso, digo, no puede entenderse qué es el conjunto de las clases trabajadoras en ese momento y no solamente una fracción o las fracciones más radicalizadas las que sufren, digamos, la derrota, ¿no? Y esto es así, no solo en la forestal, que no es el caso que estudia Royora porque se limita a las cuestiones del litoral, pero también es el caso del puerto de Buenos Aires, que esto es una de las cuestiones más claras, más dinamizantes de ese momento. Me refiero a otra bibliografía ahora, ¿sí? Porque se contrapone a esta preocupación de Royora por evitar mencionar las cuestiones o la política represiva. Y que tiene que ver con derivas de lo que son las investigaciones o los estudios sobre la represión enfocados en el terrorismo de Estado, ¿no? Interesante, los trabajos, por ejemplo, de Marina Frank, de Néstor Bosch-Lavsky, se preguntan últimamente cómo entender el problema de la violencia del Estado, de la represión, ¿no? Como problema en sí mismo a lo largo de todo el siglo XX, en su desarrollo y, obviamente, en sus continuidades, en sus transformaciones, ¿no? En lo que tienen de parecido y en lo que habla, digamos, de sus distinciones históricas. Tomo algunas de las reflexiones que me parecen, por ahí, bien interesantes, ¿no? Porque, por supuesto, se preguntan por las grandes matanzas indígenas, por las grandes matanzas obreras, qué relación tienen, por ejemplo, con las represiones de las décadas del 60 y del 70. Una de las reflexiones, por ahí, que me parece más pertinente, surgen de cuestionar los recortes temporales clásicos, ¿no? Es decir, problematizar la violencia política a lo largo del siglo XX permite cuestionar, de alguna manera, esos recortes temporales a los que estamos, por ahí, más acostumbrados. Modelos económicos, presidencias. Y otra de las cosas interesantes es que llaman a romper de alguna manera o a cuestionar las asociaciones inmediatas que se hacen entre regímenes dictatoriales y formas ilegales de la represión y gobiernos democráticos y formas legales de la violencia estatal, ¿sí? Otra de las propuestas interesantes tiene que ver con también, digo, dislocar, llaman a dislocar por ahí las asociaciones más frecuentes que se hacen entre derecha y represión, por ahí haciéndose cargo de la pregunta de los usos y las formas de la represión bajo gobiernos populares, ¿no? Y otra de las interesantes reflexiones también se ocupa del problema de la violencia para estatal. Es decir, la presencia de civiles armados que fueron, digamos, tolerados o alentados por el Estado en el desarrollo de acciones represivas. Pregunta, ¿qué tienen en común la Liga Patriótica de 1919 a la que hacía referencia Hernán al principio con los comandos civiles de 1955 con la triple A de 1975? Y la pregunta incluye, por supuesto, a las gendarmerías volantes, que son casos de mi estudio en términos en el tema de la forestal, y a las innumerables formas de violencia civil que ellos llaman inorgánica a la manera de do it yourself, ¿no? Antianarquista, xenofóbica, anticomunista, antiperonista también, ¿no? Y que son toleradas por el Estado. Bueno, la agenda propuesta para la indagación, ¿no? Incluye pensar los aparatos judiciales y legislativos, por supuesto. Esto es reinteresante porque una de las preguntas que uno se hace en relación a las masacres es ¿qué pasó con las investigaciones de oficio? Una república liberal con todas las legalidades de las que habla Roy Vora que funcionaban permanentemente, bueno, tuvo que haber desarrollado investigaciones de oficio en relación a esas masacres. ¿Qué pasó con esas masacres? ¿Qué pasó con los autores o con los responsables? Bueno, y por último abren a la pregunta sobre las sensibilidades. Obviamente la violencia estatal tiene sus sensibilidades a lo largo de la historia que siempre es diferente, además se preguntan por la construcción de los imaginarios y que son preguntas que son fundamentales para pensar las condiciones de producción de las masacres, ¿no? En cualquier momento de la historia, por lo menos del último siglo argentino. Dicho esto, porque ahora vemos bien la contraposición entre, digamos, preocupaciones historiográficas y metodologías, ¿no? Y entrando a la historia de la forestal, ¿no? A lo largo de las seis décadas la forestal no era solamente, no era la única empresa de quebracho, de extracto de quebracho en el país, fue la más importante, la que motorizó toda una economía del norte de Santa Fe, de Chaco, incluso llegando hasta Jujuy y hasta Salta, ¿no? Y que tiene su auge hasta el momento de la Primera Guerra Mundial y después va declinando, pero que sigue en actividad, en el caso de la empresa de la forestal hasta 1963, donde cierra la última fábrica, luego de hacer una deslocalización productiva yéndose a trabajar, a producir a África. Bueno, entrando a la forestal, ¿no? Y volviendo a las preocupaciones, digamos, que nos enseña Royora, esto no implica negar ni relativizar las formas hegemónicas, las concesiones, las prácticas de consenso, tanto desde las empresas como desde el Estado, desde los aparatos del Estado, ¿no? Pero sí, al menos, llaman a pensar que no se trata de fuerzas impersonales del mercado, se trata de estrategias, estrategias muy claras, de actores, ¿no? muy identificables. Y las violencias de la forestal, en este caso, también para pensar, digamos, no son solo las violencias directas que se hacen a través del Estado, ni las que siempre son amparadas o toleradas por el Estado. En este sentido es más complejo, por ejemplo, los 21 paros de fábrica, holocaust, de acuerdo a la perspectiva, registrados entre el año de la masacre y el advenimiento del peronismo, es decir, durante 20 años, 21 paros de fábrica registrados, que se sucedieron en distintas fábricas de la forestal, porque tenía cuatro fábricas en esa década, en los distintos pueblos, y que podían durar dos meses o dos años, son formas de violencia, de control, de disciplinamiento del colectivo obrero, ¿sí? Y que hacen a la organización de la sindicalización y a las posibilidades de los trabajadores de vincularse, ¿no?, a las propuestas, digamos, antisistema o de izquierda en general. Ahora bien, si nos concentramos en el periodo de la coyuntura crítica del gobierno radical de Yrigoyen, ¿no?, la violencia de la forestal contra las clases trabajadoras no puede entenderse de forma aislada, es decir, no puede pensarse que no tiene nada que ver con lo que relató Hernán respecto de la masacre en los talleres metalúrgicos Bacena o la represión en el puerto de Buenos Aires, sobre todo la de mediados o en la primera mitad de 1921, tampoco se puede pensar desconectada de otras masacres, ¿no?, como son las de Villahuay y Gualeguaychul entre ríos, las de Uncativo y Bunles en Córdoba, que en este caso fueron hechos represivos, Rosario y Sur de Santa Fe, La Pampa, Puerto Isteta en Misiones, Las Palmas en Chaco, Samuí y Baranda en Chaco y la de Napalpí, ¿no?, que son las más conocidas o por lo menos las mencionadas por la prensa contemporáneamente. Porque son violencias que tienen, a ver, que nos dicen un montón sobre las fuerzas sociales que se enfrentaban en el conjunto del territorio nacional en aquellos momentos con sus expresiones locales, por supuesto, de la importancia de la violencia como productora de la sociedad, ¿no?, y de la imprudencia de los formalismos a la hora de entender las relaciones entre clases dominantes, formas de Estado, regímenes políticos y regímenes legales, ¿sí? El despliegue a lo largo del territorio en un tiempo determinado, ¿no?, dijimos más o menos 1919-1924, el involucramiento directo de propietarios y empresarios, las formas similares que presentan estas represiones, el rol de coordinación que asumen algunas organizaciones civiles como la Liga Patriótica o la Cámara Empresarial que era la Asociación del Trabajo, ¿no?, la asociación y combinación con las fuerzas estatales, distintas fuerzas estatales de acuerdo a si fuera territorio nacional o provincia. Bueno, eso tiende además un puente directo que nos permite conectar y hacernos preguntas en conjunto con el terrorismo de Estado, además, de los años 70, ¿no?, posteriores. Pero nos hablan de algo muy importante, ¿no?, que va más allá de puros eventos aislados, ¿no? Y es un ciclo represivo que ocurre realmente bajo la completa vigencia de la República Ligoral Democrática, es decir, con todo el marco de la legalidad de aquel momento. Voy a repasar muy sintéticamente el tema de la forestal, bueno, y tratando de hacer la mayor síntesis posible. Hay un documento muy importante, ¿no?, que lo produce, que no pude trabajarlo previamente y que es el documento de un jefe de policía de la capital de Santa Fe que se ha enviado por el gobernador en ese momento, Enrique Mosca, la provincia tenía un partido radical disidente al de Irigoyen en aquel momento. Enrique Mosca es el que crea por decreto la gendarmería volante, que es una policía militarizada al servicio de la forestal, esto consta en el decreto, se le agradece a la forestal que la financie, ¿no? Y cuando viaja a Cerviera, viaja a Santa Fe con el escuadrón de seguridad, empleados de investigaciones de la policía y con el gerente de la forestal en Santa Fe, Gustavo Brandéis. Tenía orden de mediar amistosamente con los sublevados de aquel momento, de hecho, la hipótesis que manejan es que es una sedición que tiene lugar en todo el país, o proceder enérgicamente por medio de las armas hasta terminar con el estado de cosas. Hay cosas interesantes de este informe, lo voy a sintetizar, lo voy a mencionar. Como les decía, lo califican como movimiento sedicioso, pero además en el informe Cervera adjunta copia de documentación secuestrada, cartas de los dirigentes obreros, claves telegráficas, lista de jornales, lista de víctimas y cargos formulados contra la gendarmería y la policía. Esto último es lo más interesante porque enseña además que la empresa lograba o estaba dirigiendo las acciones represivas, venciendo incluso la resistencia de algún oficial de la gendarmería que se le oponía o que al menos mostraba alguna reticencia. da cuenta además del procedimiento ilegal de la represión, hablamos de torturas, tratos abusivos, asesinatos y otros vejámenes y Cervera advierte que el movimiento termina siendo apagado con poco derramamiento de sangre, que era responsabilidad de un grupo de incendiarios que hicieron creer a sus compañeros que era posible instalar soviets para cambiar la forma del gobierno, para repartir la tierra y dirigir las fábricas. Y llama la atención sobre las causas del masivo movimiento de protesta. Uno, dice, el unánime odio de la sociedad civil de los pueblos forestales hacia la gendarmería volante. Dos, el cierre arbitrario de la fábrica, porque la forestal había utilizado estas dos herramientas, la gendarmería volante y el cierre de fábricas para crear el caos social y promover la gran represión. Y así como el diputado Antonio de Tomás en el Congreso en aquellos años cuestionaba la legalidad del proceder del teniente coronel Varela en la represión de la Patagonia, Cervera llamaba la atención al comprobar los abusos de los gendarmes y de la empresa y le llamaba a los gendarmes a decir lo siguiente, esto es textual, lo llamaba a comprender que aunque la compañía les abone sus sueldos y gastos son fuerzas provinciales y que deben atender los pedidos de cooperación policial que se les pida por todos los ciudadanos y cuestionaba que cumplieran las órdenes de los gerentes de las fábricas. Ahora sí, por ahí pide una foto que era el de la Gendarmería Volante que estaba por ahí. Bueno, otra de las cuestiones interesantes por ahí, obviamente había brigadas liguistas conformadas en los territorios acá, directivos de la empresa eran reconocidos directivos de la Liga Patriótica, oficiales de la Gendarmería Volante han llamado la atención sobre, digamos, la natural perversidad de los gerentes, sobre todo el gerente de Villana en este caso. Y finalmente, el capitán de escuadrón de seguridad, Santiago Dehesa, informaba en carta Cervera de lo siguiente, estos hechos se refería al proceder César de Baja y la Gendarmería encierran en sí delitos que bajo ningún pretexto deben dejarse impunes porque son causas primordiales de disturbios y tropelías que a diario y para desmedro de prestigio policial se vienen cometiendo en estos lugares. Esto decía el capitán del Escuadrón de Seguridad Provincial Santiago Dehesa. Cierro, concluyo con esto. Reponer de alguna manera el lugar clave que juega la violencia no niega la existencia de otras estrategias. Yo, de hecho, me enfoqué para los años posteriores al masacre de entender cómo se había formado esta memoria que transmitía la señora Margarita que era la memoria de una política hegemónica de la forestal pero que tampoco niega la existencia de la violencia en distintas formas en distintas intensidades y grados y sobre todo el carácter productor de sociedad que tiene la violencia. Pero nos ofrece obviamente pensar en esto y tener en cuenta esta dimensión una mirada más realista de la historia y de las lógicas sociales. En algún punto la ofuscación de la señora Margarita decía el rechazo visceral del coleccionista de fotos a pensar la huelga o la masividad de la huelga la reconstrucción histórica que hace Royora tienen el mismo efecto naturalizar las relaciones de poder y de clase simplificar las relaciones entre clase estado legalidad digamos e integración social y de ahí por ahí termino mencionando porque no es posible comprender las virtudes y limitaciones en todo caso de las izquierdas y sus complejas relaciones con las clases trabajadoras si no se advierte la importancia del accionar represivo digamos con todos sus actores formas lógicas en todo el banco histórico y acá hay un dato central que invita a poder entender lo cualitativo antes que el dato estadístico no se puede subestimar el impacto profundo de los procesos represivos en las subjetividades de sus víctimas directas ni en la de los destinatarios del mensaje represivo no se puede subestimar el carácter productivo de las violencias lo que decía antes lo que produce ver a un familiar a un amigo a un compañero de trabajo asesinado en el marco de un conflicto detenido deportado siendo estigmatizado como delincuente subversivo sedicioso enemigo de la patria y sobre todo por el trato desigual que viven digamos estos sujetos en los aparatos judiciales lo aprendimos estudiando el periodo del terrorismo de estado y lo hacemos extensivo a un periodo que si bien son 100 años no por eso digamos nos tiene que llevar a deshumanizar digamos el proceso histórico los diferentes mecanismos de negación por otra parte no digo porque acá aparecen mecanismos de negar estas masacres conllevan responsabilidades no hay peligros las violencias centenarias no ocurrían en el marco de la república liberal y democrática lo decíamos esto fueron protestadas denunciadas y en algunos casos investigadas judicialmente de oficio pero nunca sancionadas la permanencia y fíjense esto porque la permanencia de la gendarmería volante en los pueblos de la forestal en los años posteriores a la masacre porque la gendarmería volante no se fue de ahí se mantuvo en los pueblos forestales durante años hasta que reabrieron las fábricas es elocuente digamos o habla muy bien de las continuidades y de las mutaciones de las violencias la posibilidad de observar una violencia directa y la posibilidad de que existan violencias sin que sean observables directamente y todos los efectos que ello tiene para el disciplinamiento social termino con esto porque Reyora eligió un artículo publicado en Bandera Proletaria en octubre de 1922 para justificar la hipótesis del código genético proletario que tiene algunas desviaciones históricas pero que vuelve a sus fuentes que es el código de la integración al sistema capitalista o de la disociación entre el proletario y las ideas de izquierda y enseñaba este recorte que le elegía enseñaba el desencanto por el desinterés de la juventud en la lucha social y en los problemas del trabajo envilecidos por la nueva cultura del consumo capitalista ahora podría haber elegido para ejemplificar tantos otros artículos que denuncian en aquellas mismas páginas en aquellos mismos momentos las violencias más resonantes las detenciones golpizas torturas ahí hay una de las fotos que yo puse capturas de estas notas que también aparecieron en ese diario y que eligen ser obviadas esto es del año 28 por ejemplo pero se habla de que la forestal intenta asesinar a los que se organizan y la primera nota habla de la detención de un dirigente que en este caso es Marcos Caner que era un dirigente comunista en misiones que fue detenido digamos y inventado se le inventó un proceso judicial para tenerlo detenido durante años bueno también podría haber elegido Diego Royora la noticia sobre la masacre indígena del Napalpí y ahora sí cierro que ocurrió en 1924 que fue negada por las fuerzas represivas que no fue investigada que se evitó investigar pese a las denuncias en el Congreso de la Nación y por esta masacre hoy la Fiscalía Federal de Resistencia está pidiendo la apertura de un juicio por la verdad para juzgar los hechos como delitos de lesa humanidad pidiendo condenas simbólicas simbólicas por supuesto porque no hay nadie vivo pero comenzando en este caso el pedido de la Fiscalía por el presidente de la Nación Radical Marcelo Albiar de manera que la relación entre práctica historiográfica y justicia es muy compleja y en ese terreno digamos resultan muy evidentes los problemas intrínsecos al quehacer historiográfico digamos a los métodos y perspectivas que se utilizan o que se adoptan sobre todo cuando se pisa el terreno de las relaciones entre empresarios y trabajadores las luchas sociales la conflictividad social y política y la represión y cuando se transmutan digamos actores y estrategias concretas bajo eufomismos como el de la fuerza impersonal del mercado o cuando se ofrece una perspectiva genetista de la historia ¿sí? bueno perdón no sé si me extendí de más pero cierro con esto así que les agradezco la atención bueno muchísimas gracias a los tres expositores la verdad que estuvo súper interesante les cuento que Hernán Camarero nos está haciendo el favor de en horario de clase estar acá presente así que se tiene que ir a dar clase justamente lo vamos a dejar en libertad yo solamente quería hacer una pregunta antes de dejarlo ir que estábamos comentando acá en el museo que es con respecto a cómo era si se sabe cómo era la relación en los años 20 después de lo que fue lo de la semana trágica entre digamos radicales y las fuerzas de izquierda sobre todo pensando en la movilización etcétera si existe alguna vez un acercamiento si alguna vez se acercaron posiciones políticas o si los caminos fueron enteramente separados intervengo yo Gabriel sí muy interesante la pregunta bueno muy difícil de responder yo diría que la relación fue una relación siguió siendo una relación compleja muy difícil por parte del radicalismo por dos o tres cuestiones en primer lugar porque para el radicalismo para Yrigoyen fundamentalmente la izquierda en su fase electoral era una competencia sobre todo bueno en el ámbito que yo trabajaba que mencionaba la capital federal aquí había un partido socialista muy poderoso electoralmente que siguió siéndolo en los años 20 y fue un fantástico oponente para los radicales de modo que en buena medida los radicales eligieron como elemento de competencia de superación del socialismo trabar acuerdos con la corriente del sindicalismo del otrora sindicalismo revolucionario ahí hubo algún intento una suerte de intento cordial o intento de acuerdo entre ellos por el cual de algún modo los dos salían ganando Yrigoyen se hacía una base de sustentación o de vínculo de diálogo con el movimiento obrero y los sindicalistas lograban sortear la mediación partidaria parlamentaria y llegaban directamente al ejecutivo por lo bajo eventualmente los socialistas decían que los sindicalistas por lo bajo dejaban correr un voto obrero al radicalismo es cierto que sabemos que en los años 20 los radicales sacaron cada vez más votos entre los trabajadores y la presencia de los ferroviarios fundamentalmente los marítimos fue fuerte no llegó a haber una corriente obrera radical pero sí consta que hubo un voto de trabajadores importante radicalismo obviamente si no hubo voto obrero no se puede explicar la contundente reelección de Yrigoyen en el 28 que llevó casi el 60% de los votos es evidente que hubo un voto obrero y esto es muy interesante bueno entonces digo para cerrar el panorama de competencia fuerte con el socialismo más bien ahí no hubo posibilidad de acuerdo el vínculo entre radicalismo y socialismo fue muy muy de competencia abierta para los socialistas no había casi elementos progresivos el radicalismo y su obrerismo entre comillas era reputado como algo demagógico cuando surge el partido solista internacional el partido comunista también van a tener una consideración muy crítica del radicalismo incluso del yrigoyenismo no le van a encontrar elementos progresivos todavía más cuando se adopta la línea de clase contra clase el tercer periodo a partir del 28 lo empiezan a denominar como un gobierno fascistizante o de políticas fascistas y la única y bueno con el anarquismo es obvio que para el anarquismo bueno de algún modo la interacción con el estado con fuerzas políticas digamos del enemigo entre comillas era virtualmente nulo entonces yo diría que el vínculo más propicio fue con las corrientes con las corrientes sindicalistas es decir ahí hubo la posición del acuerdo además porque el sindicalismo fue moderando su propuesta creo que algo de esto yo señalaba en todo caso lo señalo ahora con más claridad fue de estas cuatro corrientes del movimiento obrío que antes mencionaba la que experimentó la mutación más fuerte hacia una línea de creciente moderación pragmatismo y el viejo antipoliticismo o antistatalismo más bien quedó en la dimensión de antipartidismo es decir de bloqueo a los partidos a los partidos de izquierda al socialismo al comunismo más no de eventual acuerdo con el estado y ahí viene entonces esa posibilidad de vínculo bueno qué lástima no poder seguir hablando porque es tan interesante las dos intervenciones que hicieron Luis y Alejandro para un lindo intercambio pero bueno estoy medio jugado con el tiempo bueno por ahí me quedo no te preocupes no te preocupes bueno andá tranquilo no hay problema después te digo para los tres que hay un montón de comentarios y felicitaciones en los comentarios para que los vean y ahora seguimos nosotros así que andá tranquilo bueno un abrazo suerte chau chau y con respecto yo tenía también aprovecho otras preguntas para los otros dos expositores en orden a Luis quería preguntarte una cuestión que tiene que ver con que va un poquito más allá de lo que pusiste que es cómo este cantonismo ubicado claramente a la izquierda en la acción política del espectro político si no mira el panorama nacional también cómo pasa de ahí a un bloquismo posterior que no tiene esa ubicación algo mencionaste vos pero cómo cómo es ese giro te queda con la actitud del peronismo digamos cómo sería si uno seguía un poquito más adelante en el tiempo a ver Gabriel me haces una pregunta para una hora pero voy a tratar de ser sintético el cantonismo o el partido bloquista lo heredó Leopoldo Bravo a quienes ustedes habrán escuchado nombrar porque fue gobernador de la dictadura de San Juan fue antes gobernador electo en una alianza con el peronismo en las elecciones anuladas del año 62 y luego fue electo y gobernó en el año 63 durante el gobierno de Ilia y después fue nuevamente electo después de la dictadura en el año 83 Leopoldo Bravo fue el gobernador desde una fuerza llamada partido bloquista sumamente conservadora Leopoldo Bravo era hijo natural de Federico Cantoni y acá hay un proceso sobre el cual hay muchas hipótesis más que más que certezas pero que resulta sumamente interesante y es como San Juan que fue una provincia yo diría progresista con la impronta emancipadora desde el fray justo Santa María de Oro en adelante con la presencia liberal de Sarmiento con 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 atos revolucionarios siempre muy muy fuertes con discusiones culturales también muy muy avanzadas se detuvo y esto lo explica el terremoto de 1944 terremoto de 1944 imaginemos que en una ciudad de algo más de 100.000 habitantes tuvo 10.000 muertos a partir de este hecho se montan sobre sobre los escombros todas las fuerzas conservadoras primero una iglesia distinta a la que yo mencioné que va a pedir nuevamente perdón por los pecados de los sanjuaninos el general Ramírez que viene después del terremoto a San Juan en su carácter de entonces presidente de la nación en la misma tónica esto es un castigo divino que hemos tenido los sanjuaninos por eso por nuestras conductas esto es lo que nos ha pasado y esto está en los discursos de ambos de ambos personajes es muy difícil después de semejante tragedia no solo que tenés muertos entre los parientes los vecinos y los amigos sino que además tenés una ciudad destruida por completo sobreponerse a esto cómo te sobrepones cómo haces el duelo por esto con borrón y cuenta nueva esa cuenta nueva la hizo el conservadurismo y esa cuenta nueva la hace después del terremoto el loquismo de la mano de don Leopoldo Bravo hay una mutación del partido que por allí se asemeja un poco al intento que hizo el menemismo con el peronismo solo que en el peronismo hubo una una revisión posterior de esto que no hubo en el bloquismo por eso hoy el bloquismo está prácticamente desaparecido de San Juan pero este proceso de conservadurización tiene un punto de inflexión desde mi perspectiva en el terremoto y en esta herencia y además en el hecho termino con esto de que yo mencioné nada más al pasar Cantoni pretende hacerse peronista o sea fundir le plantea la convención del partido el cierre del partido para afiliarse todos al partido justicialista cuando viene Perón y el partido que tenía un gran componente socialista la convención del partido se lo niega fundamentando esto en el hecho de que todavía tienen sospechas del vínculo entre Perón y el fascismo y ellos son profundamente antifascistas entonces esto a Cantoni lo desarma Cantoni sigue con las buenas relaciones con Perón hasta tal punto que desde el 46 Cantoni es el embajador en la Unión Soviética de Perón y bueno cuando vuelve Cantoni de la Unión Soviética el peronismo ya ha ocupado el lugar político que él tenía en la provincia por lo menos temporariamente lo ha ocupado y además después de la libertadora muere Federico Cantoni con lo cual se acaba y ahí es donde empieza la acción de Leopoldo sobre este nuevo estadio político cultural de la provincia que es totalmente distinto digo no sé si contesto suficiente pero me parece que el proceso es este y el proceso lo que hace es que la provincia de San Juan hoy es una provincia mucho más conservadora de lo que fue hasta diría desde el periodo emancipatorio hasta la primera mitad del siglo XX seguimos sin Gabriel ahora nos toca seguir se nos fue porque se nos fue pero estamos en vivo igual no yo por ahí por ahí esperando a que llegue para para dar vuelta interesante hay una pregunta más dice ah dale querés hacer la pregunta para Luis si yo iniciaba una charla mientras no estaba Gabriel pero si hay una por ahí ahora la leemos a ver si acá me preguntan la leo para si por si no lo han visto que si el presente de San Juan y no leo si leo en el presente de San Juan y no alguna marca fuerte del cantonismo o más bien una herencia histórica que ha sido borrada la herencia histórica esta ha sido yo creo que ha sido borrada hubo una marca fuerte que a todos nos sorprendió en aquel momento del año 83 cuando quien había sido gobernador de la dictadura pudo ganar las elecciones con la vuelta a la democracia y esto era todavía herencia de aquella base popular tan fuerte que el cantonismo había generado sin embargo el propio partido bloquista más las fuerzas conservadoras de San Juan se han ocupado de esta es una historia negada todo esto que ustedes han escuchado hoy no solo no se conoce en el país más toda la enorme cantidad de pormenores que tiene sino que lamentablemente no se conoce en San Juan o sea es muy poco la difusión de nuestra historia nosotros somos un país bastante deshistorizado creo yo pero además nosotros somos particularmente una provincia deshistorizada aún más donde también lo que mencioné antes del terremoto tiene una una gran fuerza por allí también este espacio en esto de la historia borrada ha sido ocupada por el peronismo ¿no? las las marcas las huellas yo podría ver si tuviera más tiempo podría haber ido señalando aquellas acciones del cantonismo que después se ven todas en el peronismo mencioné algunas como todas las las leyes sociales que plantearon leí el voto de la mujer leí una una frase que podría haberse titulado la patria es el otro una frase que leí hace un rato este el golpe de estado cruento del año 34 es lo más parecido que existe al año 55 al golpe del 55 entonces y además hay otra serie de 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 cuestiones que tienen que ver con lo regional que tampoco pude mencionar y que también de algún modo han sido negadas o borradas como fue el movimiento de de José Néstor Lencina y seguido por Carlos Washington Lencina ambos gobernadores de Mendoza y que también desarrollaron un movimiento populista lo que pasa es que no tuvo la continuidad en el tiempo que tuvo en San Juan ni la fuerza que tuvo en la acción política al frente al frente del estado también hubo un intento en la Rioja que fue la revolución de López González que fue nada más que un intento pero había como toda una una cosa regional que digo hay que tratar de recuperar de recuperar la historia en esto que que ni siquiera se conoce vez pasada termino con esto vez pasada algunos colegas de acá habían hecho una una especie de encuesta casera entre gente de base popular preguntando quién era Cantoni y casi casi hay una idea de que Cantoni era una especie de bandido rural o sea se conoce tan poco y el odio de la oligarquía lo planteó de tal forma para que quedara en nuestra historia con esa con esa impronta y cuando digo el odio señalo solamente un hecho una de las grandes cosas de obras que tampoco tuve tiempo de mencionar fue la azucarera de Cuyo una tremenda industria que montó el cantonismo para fabricar azúcar a partir de remolacha en San Juan fue dinamitada por los conservadores o sea no es simplemente ya dejarla caer además fue dinamitado el edificio si queda todavía el cuerpo central que es uno de los pocos edificios que quedan porque además después el terremoto contribuyó a todo esto entonces digo ha habido una acción para ocultar parte de la historia incluso incluso por parte de los sectores más conservadores del propio bloquismo bien muchas gracias si pensaba en que el encinismo cantonismo incluso lo que pasó en Jujuy con Miguel Tanco también que después poco se pierde en la historia general cuando se habla de estos temas como que dentro tiene una cosa tan diversa políticamente bueno y perdón que justo se me cayó el momento la conexión hay una pregunta ahí para Alejandro yo tenía otra pero para ir terminando que dice soy hija de Entre Rianos y nunca he escuchado sobre la masacre de Guaychú ¿podrías decir algo más sobre ese hecho? ¿o dónde podría aprender al respecto? Sí esta vez me sacó me sacó me de silencio sobre la masacre bueno hay un par de trabajos sobre la masacre de Guaychú y Villahuay que se dan en tiempos muy cercanos en relación a los festejos del primero de mayo intervienen socialistas están muy vinculados también al accionar de quienes son centros y después eran más grandes propietarios ¿no? y en el caso hablaba del tema de la legalidad hay un juicio por ejemplo una causa penal que se inicia en el caso de Guaychú ¿no? y ahí están expuestas todas las declaraciones de trabajadores por ejemplo que dicen mi patrón me obliga a ir pero yo en realidad no sé para qué iba la marcha y en realidad lo que sucedió fue que encierran a la manifestación es muy parecido a lo que sucede con la masacre de Oberá en el 36 bien descrita bien estudiada hay un par de libros pero bien estudiada en ese momento por Varela ¿no? que él plantea o sea es una manifestación de colonos que van a hacer una manifestación en alguna ciudad los encierran en el lugar y los tirotean y esa es un poco la de la de la de Guaychú ¿no? con varios trabajadores digamos asesinados y también asesinados de los agresores pasa como contaba Hernán en el caso como fue en el caso de 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 la semana trágica ¿no? que desde las desde la iglesia de la plaza tirotean la manifestación mientras cierran las esquinas bueno son varios de los hechos que hay que que hay pocos trabajos en realidad sobre un guaychua y un poco más pero en realidad hay poco si pensaba que efectivamente alguna así como no sé la batagonia o la semana trágica o incluso la forestal en menor medida son muy conocidas otras como las que mencionabas la de Oberá bueno hasta las aguas bajanturrias pero tampoco hay un recuerdo colectivo tan fuerte a nivel histórico argentino como quedaron mucho más incluso en la palpí ¿no? en 1994 quedaron mucho más invisibilizadas en comparación con estas es la que va y rescata sobre todo ¿no? y la semana trágica quizá por ser en Buenos Aires es decir vos cuando decías lo de los pueblos de la forestal había digo ¿no notabas como historia que todavía interpela o algo como completamente así como decía Luis con respecto al cantonismo en San Juan? no es interesante bueno la en general pasan dos cosas una que no que no se ha investigado mucho el norte de Santa Fe la historia del norte de Santa Fe sobre todo de los pueblos forestales no hay producción ni en por ahí ni en resistencia ni en la UNE o en la universidad litoral no hay mucha producción sobre el norte de Santa Fe y si hay hay para los periodos hay más vinculadas a las ligas agrarias de los 60 y 70 que tuvieron su expresión en el norte santafesino pero no de la historia de la forestal lo que queda de la historia de la forestal son uno es el relato de Gastón Gori que es del año 65 y Gastón Gori lo escribió me contaba la hija en pocos meses porque fue una propuesta editorial y él tuvo que salir en el medio de que se cerraba la última fábrica y no se producía un nexo social muy importante la historia de las migraciones del norte de Santa Fe en los años 50 y 60 es interesantísima pero no está investigada y sobre la masacre Gastón Gori decía cada vez que iba a una presentación de su libro lo perseguía un historiador de la forestal y siempre le daba debate o sea a donde iba siempre se levantaba y aparecía y vos sabés que cuando fuimos con la hija de Gastón Gori a presentar el libro en el 2003 en Rosario apareció este señor que se levantó ya falleció tenía un pequeño libro que es la historia no contada de la forestal de Villana y él se paraba de discutir que los beneficios que había dado la forestal al pueblo y bueno era una expresión de una memoria muy asentada muy consolidada muy hegemónica en los pueblos forestales y es así es parte aguas lo dijo lo escribió también Rodolfo Walsh cuando fue a los pueblos forestales en el 69 él tiene una crónica sobre Villana y él dice el sello de oro que le imprimió la empresa a los trabajadores en el corazón y a partir de ahí el debate buena, mala blanco, negro y hay que entender es un problema de investigación ese qué significa ese contraste tan grande qué es lo que sucedió y básicamente es que después de la masacre la forestal hace una reforma social donde utiliza al mismo momento las prácticas violentas y las prácticas hegemónicas o sea despliega de recursos enormes producto de una explotación muy grande que fue que durante los primeros 15 años de producción en la norte de Santa Fe se trabaja 12 horas se genera un retorno a Londres de dividendos fabuloso fenomenal como no tiene nunca después y con ese mismo dinero con esa misma acumulación después hace la solución espacial ¿no? el traslado a África donde sigue produciendo el mismo producto que que hacía en Argentina pero porque ya no le daban las condiciones para hacerlo acá bueno ya estamos pasado el tiempo pero tengo una una más para cada uno que están acá para que les pido cortitas siguiendo con Alejandro para terminar alguien dice que es muy muy interesante el planteo y si podés decir cómo se llama el texto de Royora que refutás y también si pudiste acceder a los archivos de la empresa o sea si son accesibles bueno rápido el texto clases trabajadoras izquierda desde el 2019 yo lo ofrecí ahí seguramente lo van a poder ofrecer en el museo porque si se googlea prismas es el de prismas ¿no? sí de 1880 y después archivos de la empresa los archivos de la forestal están muy dispersos es otra charla esta el tema de los archivos porque yo trabajé por ejemplo mucho memorias del sindicato actas del sindicato del tanino de los años 30 por ejemplo pero son documentos que me llegaron de la mano de un hijo de un nieto de no sé o sea es muy difícil acceder a ese tipo de registros la universidad de Itela tiene archivos de la forestal pero hay que pagarlos y después mucha prensa bueno sí ahí es como un reservorio muy muy pero la forestal se llevó todo en los pueblos forestales hay algunas bibliotecas que tienen cosas como muy sueltas inventariadas pero en las bibliotecas el libro registro de empleados bueno ese tipo de documentos pero el tema de los archivos en la Argentina para hacer historia social sobre todo en lugares que no son Buenos Aires es un tema que merece nuestra más grande preocupación y ocupación cierto bueno y finalmente para Luis pregunta sobre si tuvo impacto en San Juan la realización del Congreso de Filosofía del 49 para sustraer de la historia el cantonismo y otros movimientos más radicales hubo socialistas etcétera que participaron en el mismo a ver el Congreso de Filosofía del 49 es es un un congreso mucho más abarcativo que en realidad tiene la misma a mi juicio el mismo papel que tuvo todo el peronismo en este relegamiento del del cantonismo o sea si si el partido le hubiera hecho caso a Federico Cantoni el peronismo hubiera sido y el cantonismo hubieran sido una continuidad hubieran sido lo mismo el hecho de que el peronismo se afirme hace que y que y que el cantonismo desaparezca un poco con la figura de Cantoni en la Unión Soviética hasta el año 53 etcétera no hace que no 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 esté presente no veo que haya una impronta particular del Congreso de Filosofía en el en el en el tema sino que creo que hace a la cuestión general ¿no? además por otra parte hubo una una gran cantidad de dirigentes cantonistas que pasaron las filas del peronismo el gobernador Eloy Camus electo en el año 73 como gobernador peronista en San Juan fue un gran dirigente bloquista diputado provincial etcétera en los años de Cantoni es decir por poner quizás el ejemplo que llegó más lejos dentro del peronismo que llegó a la gobernación bueno buenísimo vamos a dejar acá entonces muchísimas gracias también vean después los comentarios del público a los expositores gracias por venir virtualmente y a todos y todas los presentes les digo que seguimos con este ciclo dentro de dos semanas exactamente el miércoles primero de septiembre siempre está ahora a las 17.30 esta vez el tema son las sociedades indígenas en el siglo XX y vamos a tomar tres casos va a estar Guillermina Espósito hablando de Jujuy Mariana Giordano hablando de Chaco y Claudia Salomón Tarquini hablando de La Pampa así que bueno la cita es de nuevo por acá siempre en Facebook y bueno nos estamos viendo y quiero agradecerle a Florencia Poli por todo el trabajo técnico y la transmisión así que será hasta la próxima muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias muchas horas muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video